¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. A nombre de Arqueología MX, lo recibo en este curso sobre Culum. Este sitio histórico, esta zona arqueológica, este pueblo maravilloso, del cual pues vamos a tener toda una semana muy enriquecedora con diferentes atos, con diferentes aspectos que nos van a permitir tener pues una visión lo más holística posible de este lugar tan fantástico. Ahorita les presento a nuestro ponente, hoy vamos a iniciar con la clase del arqueólogo William Humberto Mex Albornoz, ahorita les platicaré de él, estoy terminando todavía aquí de dar accesos, tenemos más personas en sala de espera, y bueno pues también los leo siempre con muchísimo gusto. Tomás Marín dice buenas noches, Arcadito Tocmacop, buenas noches a todos, Noel Omar Cobo Zaragoza, también nos da las buenas noches, igual Arián, Yasmín y César, Jorge Hermosillo, buenas noches maestra, buenas noches grupo, buenas noches para ti también Jorge, qué padre tenerte nuevamente en estos cursos, igual Nuria García, Rolando de Versalles dice, buenas noches de nuevo, Marta, Elia, Gaby, le ha gusto en saludarles también, un gusto para nosotros, saludarlos a todos ustedes, Braulio Zúñiga dice, ya listos para empezarlos, ¿eh, Braulio? Entonces, estamos listísimos, estamos ya a dos segundos de ello, Pedro Rosas que también nos saluda igual, Erick de la Cruz y Marco Antonio Zúñiga que dice, manejando y escuchando, muy bien, sí se puede, música de fondo, Alex Herrera, no sé a qué te refieres si tú tienes música de fondo porque yo no la escucho, Rubén Armando dice, buenas noches Victorino Moguena, Lemal, también nos saluda igual que Blanca, padre que escriban, que nos saluden, que tengan ese ánimo, porque ese chat lo vamos a usar todo nuestro curso, les voy dando parte de esas indicaciones logísticas para que todo funcione de la mejor manera. Lo primero, pues, es ingresar a Zoom con su nombre para poderlos identificar, si alguien entró con un dispositivo que ya está a nombre de su hija o de la empresa o algo, no pasa nada, una vez que ingresan pueden cambiarlo, ahí hay tres puntitos junto a su nombre donde dice Rename y ponen ustedes su nombre y si necesitan ayuda, pues me dicen, pero sí es importante que todos estemos identificados, por favor, todos los que estemos en el curso. Lo segundo, el chat es para que todas nuestras preguntas, inquietudes estén ahí. Sabemos que por la duración del curso es largo, son tres horitas, se hace un break, más o menos hay de 20 minutos a la mitad, y antes del break, bueno, pues yo voy a apoyar aquí a mi colega, este, para leer las preguntas que haya y poder dar luego ese espacio, regresar y al final de la sesión, todo, todo en perfecto orden. Si no lo hacemos de esa manera, es difícil poder respetar el tiempo de exposición de nuestros ponentes, entonces esto ayuda muchísimo a tener un orden, a poderles permitir ese espacio para que nos compartan pues todo lo que han preparado para nosotros. También pedirles por experiencia, pues en cursos pasados, ustedes lo saben, que no nos adelantemos. Tulum es Tulum, lo sabemos, y ha pasado con otros sitios arqueológicos que se está exponiendo sobre una introducción, una temática en particular, y ya estamos preguntando de más allá y de otras cosas que ni siquiera está manejando nuestro ponente. No nos adelantemos, hay toda una semana para ello, habrá espacios para cada una de esas cosas, entonces pues sí, les pedimos mucho su apoyo con ello, que sean preguntas sobre la exposición, muy concretas, una comunicación asertiva siempre es la base de todo, muy claro qué estoy preguntando y de qué. Consideremos que cuando yo lea las preguntas, no va a estar la diapositiva en la cual a lo mejor surgió esa inquietud, entonces pues ser lo más claro posible. Bueno, pues sin más y ya habiendo terminado de aceptar a los que fueron llegando a la sala de espera, voy a presentarles a nuestro ponente, a quien por supuesto pues agradezco muchísimo el el que esté con nosotros en en esta sesión. Muchas gracias William por por estar con nosotros. Gracias, gracias por la invitación. William Humberto Mezalbornoz es arqueólogo egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, Tlahuadi. Sus estudios se enfocan en la lengua, la escritura, el arte de los antiguos mayas, el calendario maya y los nombres de origen maya, del pasado y del presente. Ha participado como ponente en diferentes congresos y simposios nacionales e internacionales y tiene escritos artículos de divulgación y difusión publicados en revistas académicas, locales y extranjeras. También ha impartido cursos y talleres sobre temas relacionados con la cultura maya antigua y actual, enfocándose al público en general, estudiantes y guías de turistas. Tiene experiencia en trabajo de campo arqueológico, principalmente en la zona arqueológica de Palenque, Chiapas. En 2021 publicó dos libros, Tiempo y Destino en el Calendario Maya, una breve introducción con la editorial El Dragón Rojo y Tiempo y Destino entre los Gobernantes Mayas de Palenque, una perspectiva desde la cuenta de dos cientos sesenta días, con la editorial Palabra y Crío. Actualmente imparten la Guadi las asignaturas Introducción a la Escritura, el Arte de los Mayas Clásicos, y nombres y apellidos mayas de la península de Yucatán, como parte del programa institucional de Estudios del Pueblo y la Cultura Maya de la Palabra. Bienvenido nuevamente William, ahora sí. Gracias. Todo el escenario tuyo. Gracias Ivonne y gracias igual a a Hugo por la invitación a dar este curso sobre la arqueología de Tulum. Pues bien, y gracias a los que están aquí presentes, somos sesenta y cuatro, sesenta y cinco personas, y vamos a comenzar con lo que es el curso. Recuerden que igual, bueno, pueden preguntar sobre, bueno, pueden preguntar al momento sobre lo que estamos viendo, y si no, si la pregunta es muy largo, la respuesta es muy larga, pues igual esperamos al intermedio o al final. Pero sí, pueden este, preguntar al momento, este, y pues por cualquier cosa me avisa también Ivonne. Entonces, ay, perdón, a grandes rasgos lo que vamos a ver en estas tres sesiones, que es la primera parte del curso, tiene que ver con la organización política de la península de Yucatán en el postclásico y la ciudad de Tulum, los antecedentes, ¿Sí? De cómo sabemos que cómo se organizaba la península de Yucatán, los mayas de esa región, principalmente en el periodo postclásico. Vamos a ver la arqueología de Tulum y su relación con la costa oriental, vamos a ver que hay otros sitios de la costa que tiene relación con Tulum, y vamos a ver también la iconografía, es decir, el arte de Tulum, la cuestión de la pintura mural, y la relación de esa iconografía, de la pintura mural principalmente, con el periodo postclásico de otras partes de Mesoamérica, básicamente es lo que vamos a ir viendo. Tentativamente, en el último, bueno, en la tercera sesión, más bien, veríamos la parte de la iconografía, y hoy vamos a ver los antecedentes de Tulum, vamos a ver también un poco del contexto geográfico, un poco del contexto cultural, y un poco de, pues, este, en lo que sabemos de cómo se descubrió Tulum. Antes de continuar, pues, siempre pongo los, las bases, digamos, solamente para ubicarnos. En general, esto, pues, es información bien conocida, la forma en cómo se divide Mesoamérica por áreas, tenemos la zona maya en color verde, la zona sureste, tirando a Centroamérica en color rosado, en color morado, la zona de la costa sur, que también tiene que ver con el área maya, la región de Oaxaca, la región del Golfo de México, la región del centro del occidente, o lo que es Guerrero también, bueno, occidente de México y Guerrero, y la región del norte de Mesoamérica. Mayor o menor medida, pues, así se divide o se clasifica la región. A veces hay ciertas variaciones dependiendo del del académico que que exponga el tema o que lo clasifique, pero digamos que esta es la la más general, ¿Sí? Tomar en cuenta que lo que entendemos por área maya es toda la zona verde. A veces se maneja o se piensa que el área maya es solamente la península, pero pues no. Las temporalidades, bueno, esto es es el área maya, igual, creo que es de 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 conocimiento general, ¿Sí? Supongo que todos saben que el área maya se compone de la península de Yucatán, eh, todo Belice, la mayor parte de Tabasco, la mayor parte de Chiapas también, y la mayor parte de Guatemala, una parte de Honduras, y una parte del Salvador, a grandes rasgos. Este es la el área en donde más o menos desde el mil hace, pues encontramos vestigios culturales de las que se pueden relacionar o vincular con los mayas. Este mucho ruido por acá. Bueno, este el área que vemos en la parte de arriba son las tierras bajas mayas del norte, lo que es bueno, la mayor parte de la península de Yucatán, está en color como gris. El área que está en azul, que va del norte, bueno, de la región de Tabasco hasta la costa de Guatemala, esa franja azul, son las tierras bajas mayas del sur, y bueno, la región de los altos de Guatemala es la que está en color así como anaranjarito, o bueno, rojito, creo que se ve. Sabemos que, pues, el esplendor de la cultura maya se dio en la franja de color azul, es donde surgen y se conservan, bueno, las mayas, la mayoría de las ciudades, las ciudades estado principalmente en el periodo clásico. Ahí tenemos ciudades como Tikal, como Palenque, tenemos también en la región del Motagua, Acopam, Piedras Negras, Yaxchilam, ¿sí? Pero también en el norte de la península tenemos una muy buena cantidad de vestigios y muy importante también, con ciudades como Ekbalam, Chichen Itza, las ciudades de la región PUC, también está por ahí Calakmul, Zibanché, Cobá, y demás. La temporalidad, pues, igual, creo que no hay tanta, pues, confusión, normalmente el preclásico se maneja del 1000 AC al 250 DC, en algunos académicos igual la manejan un poquito antes, 1200 AC. Recuerden que el periodo, los periodos que se manejan en el área maya, pueden no coincidir con los que se manejan en otras partes de Mesoamérica, ¿sí? O sea, tal vez aquí un clásico es del 250 al 900, pero en otras partes el clásico es unos años más, unos años menos. No hay tanto problema por eso, si 50 años más, 50 años menos, no causa problemas. El clásico, pues, lo tenemos de los 150 al 900, el posclásico del 900 al 1521, aunque, bueno, el último señorío maya, tallazal, en la región del Petén, cae en 1697, así que también podríamos manejar el final del posclásico en esa época, aunque normalmente se maneja del 1500 al 21, el periodo, vaya, colonial o virreinal. Lo relevante para el curso, pues, va a ser lo que sucedió entre el 900 y el 1521, y más específicamente entre 1250 y el 1521, un poco más, tal vez, que es el periodo posclásico del posclásico medio al posclásico, este, en tardío, principalmente. Pero bueno, esto siempre es bueno recalcarlo, solo para aclarar dudas. Del clásico, pues, no vamos a ver mucho, solamente pongo algunas fechas igual para contextualizar. Sabemos que aproximadamente entre el 900 y el 1100 hay un declive, digamos, un pequeño colapso, entre comillas, de las ciudades mayas del periodo clásico, de las ciudades, de las principales ciudades del periodo clásico, esos grandes centros que surgieron, ¿Sí? Como Palenque, Chichén, Tikal, Copán, pues, decaen, al menos la mayoría de ellos decaen. Eh, en cuanto a monumentos, pues, eso también se refleja en este, este, este colapso, digamos, se refleja también en los monumentos, se refleja en el tipo de construcciones que se hacían, ya no encontramos las grandes ciudades, los grandes edificios, las grandes pirámides, en la mayoría de los casos. En, en cuanto al calendario, pues, prácticamente se dejan de hacer monumentos en piedra, y tenemos una cuenta larga en la región de Tonina, que es la última cuenta larga registrada en un monumento grande, en piedra, en el 909, y más o menos hacia el 1100, pues, ya ocurre el declive de Chichen Itza, en el norte de la península, y surge un poco después la ciudad de Mayapam, que es la que pasaría a dominar, en cierta manera, el norte de la península en esa región. Muy importante porque varias ciudades y mucha de la documentación que tenemos del periodo colonial y del periodo del contacto, pues, nos dicen algo o nos hablan sobre la predominancia de Mayapam. Tulum surge como parte de esos hacendamientos que surgen en la costa de la península de Yucatán. Después, digamos, del declive de las grandes ciudades del clásico, en la costa surgen algunas ciudades y, pues, digamos, comparten rasgos, como vamos a ver, comparten rasgos con Tulum. Lo que surge o lo que tiene su auge con el declive del clásico son ciudades costeras, ¿sí? No solamente en la costa de Quintana Roo, también en otras partes de la península. Hay una reorganización territorial en ese sentido, social y territorial, claro. En del mil, en del mil y el mil quinientos, pues, tenemos también la elaboración de los córices que sobrevivieron. Y, bueno, en otras partes del área maya, también hay, surgen ciertos señoríos, bueno, a veces se dicen reinos, como los de los Quiché y los Cachiqueles en los altos de Guatemala. Si es otra región, la región del sur del área maya, en los altos también surgen estos señoríos que tuvieron contactos con la zona de tierras bajas mayas. Aquí les pongo mapa y después también lo voy a volver a poner a detalle, solo para que se dé una idea. Aquí están cuarenta y nueve sitios pequeños, algunos de los cuales son del periodo postclásico y la mayoría, pues, son contemporáneos o tienen algo que ver con Tulum. Seguramente ustedes conocen varios de estos sitios. Igual menciono esto porque a veces está como que esa idea de que Tulum es, como que solo hay dos o tres sitios por allá, por la costa de Quintana Roo, y en realidad hay varios sitios que tienen que ver con Tulum y que surgieron o tuvieron su auge en el postclásico. Repito, después del 1200, 1250, es cuando son más notorios estos sitios. También tenemos por allá sitios en Cozumel, allá en el norte, en Cancún, lo que es este el Meco, por ejemplo. Tulum está en la parte de abajo, ¿Sí? Viene siendo, bueno, el número treinta y cinco, bueno, perdón, el número treinta y cuatro, apenita se ve en la parte de abajo, y arriba aparece Tancá, Xeljá, Akumal, y demás, Y así está el norte. Por supuesto, los sitios varían en cuanto a tamaño, y Tulum es uno de los más bonitos y conservados de la región. Bueno, algunos datos sobre el el Parque Nacional de Tulum, aunque también esto ya es, bueno, ya debe ser bien conocido. Sabemos que Tulum se ubica dentro de un Parque Nacional, bueno, el municipio de Tulum tiene parte de este de este Parque Nacional, eh, está a unos ciento veintiocho kilómetros de Cancún, a ciento kilómetros, ciento treinta kilómetros de de Felipe Carrillo Puerto, eh, es un tipo, es una zona arqueológica de tipo triple A, es una zona arqueológica que recibe muchas visitas, esa clasificación se le da a las zonas que son, o reciben muchas visitas, o que son grandes, aunque normalmente, pues, son igual las más conocidas, y en México solamente hay nueves, bueno, hay nueve zonas arqueológicas que son triple A, es una clasificación, aunque hay otras zonas, museos, o lugares que también tienen esa clasificación, y el área de influencia de Tulum, la parte de la que de la que forma parte, pues, ocupa alrededor de seis, este, en kilómetros, eh, recorremos que Tulum, pues, igual era un pueblo, y creo, si no me equivoco, en dos mil ocho, ya se convierte en municipio, y, bueno, ha estado, pues, digamos, creciendo, y, y tuvo un auge también turístico, eh, a ver, de aquí, bueno, bueno, sí, no hay tanto que decir, la zona, el Parque Nacional, pues, es una, una franja, digamos, que está pegada a la costa, aquí se me pasó señalarlo, pero, es una franja pequeña, y sabemos que es hogar, bueno, tiene, hay cenotes, es hogar, este, de diversas especies, de diversos animales, de diversas plantas, vegetación alófita, matorral, lakawal, pecaríes, venados, en menor medida, mapaches también, y varios tipos de reptiles a grandes rasgos, aquí abajito, pues, tenemos la reserva que seguramente ustedes también ya conocen, mejor que yo, y, pues, muchas más cosas, en cuanto a naturaleza, en cuanto a cenotes, aquí pongo el mapa que puse anteriormente, a ver, permítame, voy a poner mi, ah, es que, voy a poner mi apuntador, es que no lo puse por aquí, bueno, si me aparece, lo pongo, si no, pues, no, bueno, si no, al rato lo pongo, al rato que esté, a ver, permítanme, momentito, momentito, bueno, no apareció, pero al rato lo pongo, no hay problema por eso, igual lo pongo el mapa nada más para que se den una idea de la cantidad de sitios que se han documentado de alguna manera, ¿Sí? Toda la cosa prácticamente, Tulum está a la izquierda, bueno, señalado con una flechita y pasó a la siguiente, ahí, algunos números sobre Tulum igual, esto es de, bueno, supongo que, que son datos bien conocidos, a veces no son tan conocidos, en la tercera zona arqueológica más visitada, después de Chichen Itza, que hasta hace poco estaba en el número uno, está en el número uno, y después de Teotihuacán, en dos mil veintidós, según datos del Inegi, y de Datatur, Tulum recibió un millón setecientos ochenta y cinco mil, y un poco más de visitantes, y en dos mil diecinueve, antes de la pandemia, pues, estaba igual, más o menos por esos números, un millón novecientos noventa y seis mil, quinientos cuarenta y cuatro, pues, se puede redondear a dos millones, seguramente, este, en este año, va a llegar en, en cuanto a visitantes, igual, más o menos a los dos millones, aquí está el desplegado de dos mil diecinueve, obviamente, el de dos mil veintiuno, y dos, en el dos mil veinte y dos mil veintiuno, pues, no los puse porque, por la pandemia, así que no tiene mucho caso, pero en dos mil diecinueve, así estaba el sitio, y, pues, los meses de mayor visita, como ustedes sabrán, son abril, por ahí aparece, marzo, abril, julio, un poco también, y un poquito, en cuanto a noviembre, también, varía, varía, obviamente, en cuanto a visitantes extranjeros y nacionales, y esto es de dos mil diecinueve, los de dos mil veinte, no los tengo, pongo rápidamente, esta, bueno, esta, este cuadro, en donde aparecen los museos más visitados, los cinco museos más visitados, de México, y también las cinco zonas más visitadas de México, hasta octubre de dos mil veintitrés. Tenemos el Museo Nacional de Historia, la Antropología, el Templo Mayor, y el Nacional de las Culturas en la Ciudad de México, y ahí está el de Veracruz, también, el Fuerte San Juan. En cuanto a zonas arqueológicas, tenemos Chichen Itza de Yucatán, un aproximado de un millón ochocientos cuarenta y seis mil visitantes, la zona de Teotihuacán, y tenemos en tercer lugar a Tulum, con un aproximado de un millón ciento cuatro mil visitantes. Después está Monte Albán, y después está el Tajín. Este es el conteo hasta octubre de dos mil veintitrés. Estos datos, recuerden igual, que los pueden, o sea, son datos libres, se pueden visitar aquí en este Datatour, Sectour, hay otras páginas igual, bueno, la página del Inegi también, ahí pueden consultar datos de las visitas a las zonas, a los museos, por mes, ¿Sí? A veces, a veces permite consultar por mes. Repito esto porque igual, pues, es bueno saber que son, este, datos libres, y, pues, las zonas que tienen la clasificación triple A, las áreas, perdón, que tienen la clasificación triple A en México son estas. O sea, está dentro de un pequeño grupo de zonas arqueológicas bastante privilegiadas, digamos, en cierta manera, por la cantidad de visitas, y bueno, también un poco por las, por los trabajos que se están haciendo ahorita en esa zona. Eh, pues, tenemos Palenque, y Tativacá, Monte Albán, Tajín, Uxmal, Xochicalco, ¿No? La, digamos que las más conocidas, en Quintana Roo, sobresale en Tulum, ay, un momento, sobresale Tulum, y sobresale Cobá. A ver, voy a conectar mi laptop nada más, porque se acaba de bajar la pila. Bueno, ya quedó, no deben interrumpir. Entonces, tomen esto en cuenta, también son pocas las zonas arqueológicas, a ver, creo que, sí, a ver si no me pongo lento, creo que no me puse lento. Sí, son pocas las zonas arqueológicas que estén, tienen esta categoría. Eh, bueno, aquí está una vista panorámica de Tulum, pues, todos lo conocen. Esas escaleras que están a la izquierda, pues, ya no existen, si no me equivoco. Otra panorámica, también vamos a ir viendo algunas recreaciones arqueológicas, después se las pongo con más detalle, aunque, pues, son bien conocidas, tenemos el castillo, con una pequeña muralla. Es bueno mencionar que en Tulum hay dos murallas, una muralla interna, que es la que tiene el conjunto del castillo, y una muralla, pues, externa, o un poco más grande, que es la que se ve aquí a la, bueno, en la esquina izquierda. Bien, en cuanto a regiones arquitectónicas, zonas arquitectónicas, Tulum está dentro de lo que se conoce como la costa oriental de la península, obviamente. Sabemos que, bueno, hay muchas regiones arquitectónicas con base en las, en las características más sobresalientes de cada región, si de cada ciudad, pues, si han hecho estas clasificaciones, igual hace falta una, una buena revisión más detallada de las regiones arquitectónicas. Y bueno, en general, las ciudades que están en una región comparten ciertas características. Pero eso no quiere decir que en una región, y es muy importante, no quiere decir que en la costa oriental solo vayas a encontrar edificios del estilo de la costa oriental, o edificios parecidos a Tulum. sabemos que hay estilo de la región, bueno, hay un estilo Petén, un estilo arquitectónico Petén, en algunas ciudades de, bueno, que se ubican cerca de esta región, o dentro de esta región, en la costa oriental, y así con todo, no es tan tajante esta definición, digo, esta delimitación territorial de los estilos arquitectónicos, también, pues, por ejemplo, en una ciudad como Uxmal, que está en la región Puc, aquí al centro de, bueno, al sur de Yucatán, pues, tiene estilo Puc, y tiene estilo Chénes, también, y así, es común que algunas ciudades, pues, de repente mezclen estilos arquitectónicos, es común que hayan ciudades de otro estilo, de un estilo, o de dos estilos en una misma región, también. Eso es solo para generalizar y para darnos una idea de la complejidad, este, y de la variación que hay, y que había, en cuanto a la arquitectura. Hago aquí el acercamiento, pues, más o menos, esta es la región costa oriental, en cuanto a arquitectura. Y, pues, sabemos que colinda con la región de la, de las planicies orientales, perdón, nororientales, donde está Chichen Itza, tenemos por ahí también Eqbalam, al ladito de las planicies noroccidentales, Uxmal, y, perdón, y lo que es el norte de Belice. Este, muy importante, pues, también saber que no necesariamente lo que encontramos en cuanto a arquitectura, o sea, si encontramos en la costa oriental algunos rasgos arquitectónicos, no va a ser, no vamos a encontrar, eh, completamente algo diferente en otras regiones, y también no necesariamente van a cambiar otros elementos de la cultura material, o sea, podemos encontrar aquí en la costa oriental predominancia del estilo arquitectónico, y también podemos encontrar cerámica de otras regiones, si no, no tiene que haber una cerámica con un estilo arquitectónico, y así, o un tipo de escultura, o un tipo de, qué sé yo, de, 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 de vasos, eh, de un tipo de formas, con un estilo arquitectónico, eso a veces es otra cosa. Eh, bueno, esto es un dato igual, eh, sobre las provincias geográficas de Quintana Roo, principalmente, pues, se clasifican tres provincias geográficas, en el sur prevalece el bosque tropical, en el centro del bosque tropical seco, y en el norte, pues, la costa oriental. Quintana Roo, en general, tiene tres regiones, o tres provincias arqueológicas, lo que es Río Bec, lo que es el Petén, y lo que es la costa oriental, es decir, que predominan los sitios que tienen estos estilos arquitectónicos en Quintana Roo, ¿sí? Eh, obviamente, pues, Tulum es costa oriental, a grandes rasgos. Eh, a ver, el estilo, ahora sí, ya entrando en, en materia con el estilo costa oriental, antes de ver la ciudad de Tulum, y lo demás, pues, básicamente, es un estilo que se desarrolló durante el posclásico tardío, y se caracteriza porque los edificios de la zona tienen revestimientos externos de piedra burda, sin carear, o apenas desbastadas, y, pues, tienen estas, las irregularidades de los, de los edificios, de la piedra se suple, o se cubre más bien con estuco, ¿sí? Este material que es como un tipo de cemento. Si no, si, igual podemos ver un poquito de, de lo que es la cuestión del estuco en otra sesión, porque en Tulum y en otras ciudades hay mucha decoración hecha con estuco. Eh, se tiende a la horizontal totalidad, este, normalmente los edificios son bajos, hacen uso de molduras para delimitar frisos, se pueden encontrar nichos decorativos en, en la parte superior de las puertas principalmente, hay elementos de geografía, de, perdón, de iconografía geométrica, y se representan en general estos, estas deidades, o estos seres descendentes. Estos seres descendentes, o los dioses descendentes, también los vamos a ver en el curso. Solamente estoy mencionando, digamos, los rasgos más generales de el estilo arquitectónico. Eh, encontramos pues edificios que desplantan de basamentos piramidales bajos, obviamente en esta región, pues no hay, o hay muy poco de las, de los grandes basamentos piramidales que encontramos durante el periodo clásico. Eh, hay techos planos, accesos sencillos, con pórticos, a veces accesos con columnas, y también hay algo de pintura mural. Aunque la pintura mural, eh, que se conserva, es la que se dice, se apoda pintura estilo córice, o pintura tipo córice, que también la vamos a ver a detalle en otra sesión. Sí, eso del estilo córice. Eh, así que pues los rasgos de la ciudad, los rasgos principales son las sus murallas, sus edificios sobre plataformas, eh, también tiene columnas en forma de serpiente, el castillo, pues es el edificio más representativo, pintura mural, dioses descendentes, y también aparecen algunos mascarones en las esquinas de los templos. Aquí apenitas, bueno, es que aquí no. Bueno, aquí apenas se alcanza a ver, pero lo vamos a ver más a detalle. Aunque me imagino que todos han visto los mascarones que aparecen en las esquinas superiores de este edificio que vemos aquí. Y muy importante también es que aunque tenemos algunos elementos del clásico, de hecho hay una estela de piedra del periodo clásico que se encontró en Tulum, pues lo que vemos, prácticamente todo lo que vemos es del posclásico medio y del posclásico tardío, del mil doscientos cincuenta al mil quinientos cincuenta, es lo que vemos de Tulum, aunque repito, pues hay evidencia de que al menos los habitantes de Tulum tenían memoria o tuvieron algún tipo de contacto con la cultura maya del periodo clásico, lo que serían sus ancestros también. Muy interesante es esa cuestión. Pongo otros, bueno, estos rasgos igual ya mencioné un poquito de ellos. Esto igual, repito, lo vamos a ver más a detalle después. Las murallas con accesos, los edificios sobre plataformas, estilo santuario, las columnas. Ah, igual creo que no lo mencioné, pero algunas estructuras tienen, bueno, una subestructura, el castillo, por ejemplo, pues tiene una subestructura, pintura mural dentro de los edificios, que igual, desgraciadamente, no, no, ya no se puede acceder a ellas, ¿no? Ya no se ve tan claramente, los dioses descendentes, los mascarones y algunas estelas también. Esto es a grandes rasgos, estos son los, a grandes rasgos, los elementos arquitectónicos que vamos a encontrar en Tulum, y los elementos que también vemos, o vamos a ver en otras ciudades. Las vamos a, en otras ciudades de la, de la costa oriental, o incluso en otras ciudades del área maya. De repente son elementos muy generales, sí, son rasgos arquitectónicos que vemos en todos lados, y pues no está además, que se aprendan algunos, aunque sea, al menos para, en un principio, pues poder describir la estructura. Vamos a verlos a detalle también. Ahorita les pongo esta imagen, nada más para que se quede en su mente, y después, cuando empecemos a ver la arquitectura, la arqueología, y todo nada más, pues vemos a detalle los nombres, y seguramente vamos a despejar algunas dudas. En general, los elementos más conocidos, pues son las columnas, los vanos, las jambas, sí, los nichos que ven en las dos, en el techo, en la parte frontal de arriba, en las molduras, los frisos, qué más, y bueno, otros elementos por allá. A veces, bueno, depende de, de, de qué tipo de recorrido estén dando, la verdad a veces sí ayuda a saber, ahora sí, decir, decirle al, al turista en dónde se ubica cada cosa, y no estar señalando ahí, arriba de esta cosita, está esto y esto. Bueno, pero son elementos que tienen nombre también. Eso, como les dije, este, lo vamos a ver a detalle. De aquí, que iba a mencionar, bueno, bueno, sí, lo vemos después a detalle. El mapa de Tulumo, general, supongo que igual, pues, todos lo, lo, lo ubican, no hay tanto problema. Aquí se ve bastante clara la primera parte de la zona, la parte central en donde está el castillo, con su pequeña muralla. Y después, pues, está la, 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 la muralla más grande. Eh, a ver, permítame, hay una, ah, preguntan, ah, pero esta, bueno, es que, me preguntan si se van a compartir los videos de las sesiones. Ahí, pues, el, el, le dejo la, ahorita nos responde Ivonne si se van a compartir, porque, bueno, no sé cómo se vayan a compartir. Eh, bueno, este mapa, igual, supongo que todos lo conocen. No hay tanto, pues, problema para ubicarnos. Arriba, en la esquina superior derecha, está el templo que se apura Dios el viento, después está la casa de, del cenote, al centro está el castillo, enfrentito está la casa del Halachunik, y así con otras estructuras. Eh. A ver, ay, perdón. Ay, perdón. Bueno, ay, ahí, ahí se ya me pasé. Bueno, en cuanto al norte de la península de Yucatán, y la organización política, es valioso mencionar que Quintana Roo sí tiene vestigios, obviamente, de, que van desde el preclásico tardío, en cuanto a lo que es cultura maya, y bueno, y el esplendor de Tulum, pues, vino con otros sitios de la región, como Eqab, como el Meco, como el Rey, y como Muyil, entre otros. Entonces, hay que, digamos, adentrarnos, o al menos, ay, perdón. A ver, ay, ahí está. Ah, bueno, así hay que adentrarnos un poquito a conocer más o menos la organización política del norte de la península en esa región, porque en cuanto al periodo, entre el periodo clásico y el posclásico, como he venido mencionando, ocurrieron varios cambios, y esos cambios se reflejaron en la organización social, y también, pues, se reflejaron en el material arqueológico, en la cultura material también. Eh, se sabe, bueno, que más o menos en el periodo posclásico, la región de la, del norte de Yucatán estaba dividida de esta manera, en algunos casicazgos, unos dieciséis casicazgos, tal vez más, tal vez menos. Esta representación, pues, también es un poco una idealización basada en documentación en una histórica, basada en documentos coloniales, de cómo estaban divididos, o qué territorios ocupaban estos casicazgos. Seguramente han escuchado también ustedes de el casicazgo de Azcanul, el el casicazgo de Kejpech, aquí en el norte, Akinchel, Chikinchel, los Cupules, el casicazgo de Manil, los Tutulxiu, bueno, pues, esas familias, esos casicazgos, esos linajes, sobresalieron principalmente en el periodo posclásico. Después del mil doscientos, mil trescientos, por allá. Cuando llegaron los españoles, a grandes rasgos, pues, se encontraron con estos casicazgos. Digamos que era una península, una región bahía fragmentada. Eh, pues, hay, hay registro también de enemistades entre varios de estos casicazgos, a grandes rasgos, y, eh, pues, Tulum, acerco aquí nada más, eh, un poquito el mapa, pertenecía al casicazgo de Ecap, que más o menos se extendía desde Cabo Catoche, aquí en el, en el, este, norte, hasta la bahía de la Ascensión, y habían por allá principalmente unos siete poblados más, ¿Sí? No estaba, es tan vacía esta zona. Eh, y bueno, sabemos, ay, perdón, sabemos que en el clásico tardío, perdón, en el posclásico tardío, la península de Yucatán estuvo regida por entidades políticas, y algunos, bueno, algunos documentos sugieren que existió algo conocido como la Liga de Mayapa, pero, pues, eh, hago énfasis en esto porque no hay tanta evidencia arqueológica de la existencia de algo llamado Liga de Mayapa, o de algo que se deba llamar así como Liga de Mayapa. Algunos documentos coloniales sugieren que la Liga de Mayapa se formó con Chichen Itza, Uxmal, y Mayapa, y más o menos, pues, duró del mil doscientos sesenta y tres al mil cuatrocientos sesenta y uno. Y después, bueno, se supone que Mayapa fue destruida o abandonada, y quedó, bueno, la zona se dividió aún más. Pero repito, eh, pues sabemos que Chichen Itza no fue contemporánea con Mayapa, de hecho, mencioné al principio que Chichen Itza tuvo su declive, más o menos, hacia el mil cien de ese, y después surgió Mayapa. Y Uxmal, pues, tampoco fue contemporánea de Chichen Itza. Enfatizo esto porque a veces sí es algo que se repite mucho en el discurso de que la Liga de Mayapa, bueno, pues, sí, según algunos documentos no históricos o coloniales existió esto, pero no hay tanta evidencia en arqueológica, vaya, no, no coinciden las cronologías de las ciudades como Chichen, y como, bueno, de Chichen Itza y de Mayapán principalmente. En general, para esta cuestión de los casicasgos, pues, los límites a veces son difíciles de, de, de definir, al menos habían tres casicasgos en Quintana Roo, el de Chetemal o Chetumal, el de Cochua y el de Ecap. Repito, Tulum pertenecía al de Ecap, que aparece, bueno, aquí se ve en el mapa, claramente. A ver, permítanme. Y bueno, el casicasgo de Ecap lo comprendían los pueblos de Pachijolón, Cachí, Palmul, Tulum, Quehach, Mochí, Xeljá y Polé. Bueno, Polé es el, son los puertos más famosos también. Hay descripciones, bueno, esto después lo vemos. Antes de continuar, simplemente voy a enfatizar esta parte de la organización social, porque es bueno saberlo. Lo vamos a ver rápido también, por, para no este, bueno, porque pues, si es mucha, mucha esta información, pero lo vamos a ver rápido solo para enfatizar algunas diferencias entre el periodo clásico y en el periodo posclásico, que son valiosas de, de mencionar. A grandes rasgos, pues, sabemos que todas las, las sociedades maya del clásico y la del posclásico era una de tipo estratificado, no, no había, pues, igualdad ni, ni equidad. En el clásico existió la figura del gobernante o de la gobernante divino o divina, el Kuhul Ahau, y bueno, también habían otros estratos inferiores, la nobleza, después algunos administradores, especialistas rituales, cargos militares también, y también más abajo habían un grupo de artesanos, comerciantes, y una variedad de personas que recibían o que, bueno, que podían recibir o alcanzar un determinado estatus, recibir títulos y demás, y más abajo estaba lo que es la gente común, entre los que se encontraban los campesinos. En general, durante el clásico se, se remarca o se enfatiza la herencia por la vía materna o por la vía paterna. Sí, muy resumidamente, tampoco vamos a, a ver a detalle toda esta cuestión, y ya para el periodo posclásico, perdón, antes de eso, pues el, el, el apogeo del periodo clásico estuvo del seiscientos cincuenta al novecientos, y sobresalen por ahí algunas ciudades como Tikal y Calakmul. Ahora bien, para el periodo posclásico, y bueno, aquí está la división que les había mostrado, encontramos algo diferente a lo que teníamos en el clásico. En el clásico sobresale mucho la cuestión de la realeza divina, el Kuhulahau, que básicamente es un personaje, un gobernante, un señor, o su familia, que se proclama, que se proclama descendiente, o se proclama vinculado con algunas deidades, ¿Sí? A grandes rasgos. El gobernante es como una deidad durante clásicos, tiene similitudes con los dioses, pero no es un dios en sí mismo, por eso es la realeza divina la que, pues, marca la pauta, digamos, en muchos casos, en el clásico, en el posclásico, el concepto de realeza divina, o desapareció, o no existía, bueno, o no existía más bien, o no era tan fuerte. No hay muchos, pues, no hay mucha evidencia de una realeza divina tal cual en el posclásico. Claro, sí sabemos que existían deidades, existían, pues, hay registro de diferentes tipos de dioses en el posclásico, principalmente relacionados con la agricultura, pero este concepto de en donde esta idea está en donde un gobernante y su familia se vinculan con las divinidades de esa manera, no aparece en el posclásico, y si existió, pues, tal vez no era tan fuerte o tan notoria al momento del contacto. A grandes rasgos, lo que encontramos en el norte de la península de Yucatán, y en otros, en otras regiones, en el posclásico, es una organización basada en unidades residenciales, ¿Sí? Con un jefe de familia, y su prole, o sea, puede ser su familia extensa, nueros, suegros, etcétera, etcétera, que son básicamente los que proveían fuerza de trabajo, y personal para la guerra, y para otro tipo de eventos, además de productos y materias primas, principalmente para la clase dirigente. En cuanto a la clase dirigente, estos ya no se nombran cojulajau, o sea, señores divinos, o señores sagrados, sino que son los batab, o batabes, o batabob en plural, ¿Sí? Entonces, lo que tenemos en Yucatán es el batabil, o batabilado, que se traduce como señorío, es una organización política a grandes rasgos, que tenía bajo sujeción algunas familias y algunos territorios en algunos casos. Esto se los estoy presentando muy de manera muy, muy, este, muy resumida, solo para contextualizar. Entonces, el batab es la palabra que se traduce como señor, o como cacique, el gobernante, digamos, el uno de los meros meros, y este tenía bajo su mando a grupos de jefes familiares, y a unidades residenciales. El poder, pues, se basaba en el sustento personal, también un poco en su descendencia, ¿Sí? Y unía a su población en una capital. Seguramente han escuchado la palabra batab. Bueno, pues, el batab es el cacique, hasta cierto punto, y el gobernar, bueno, el territorio, o el señorío, es el batabil. Por otra parte, se encuentra el halach winic. Ah, y otra nota, es en estas palabras que estoy poniendo en maya, están con la ortografía tradicional, la que, bueno, la que se usaba hasta antes de mil novecientos ochenta y cinco. Entonces, se pronuncia halach winic, o sea, como una j y como una doble u. Se traduce como gran señor, o el, bueno, el señor verdadero, el señor legítimo, digamos. Ese es el halach winic. Y bueno, los caciques dependían política y administrativamente de él. Es una posición heredada por vía materna, o digo, perdón, por vía paterna, como muchas de las posiciones en esta etapa de, del periodo. Y también tenía funciones religiosas, militares, judiciales, y políticas. Y una capital, normalmente los, hay, hay, hay capitales bien definidas para los halach winic y para los batab. Y, finalmente, entre los estratos más bajos, estaban los almejen, o los almejenob, en plural, quienes ocupaban, o podían ocupar, los cargos de batab y halach winic. Estos eran lo que es la nobleza, o el estrato, digamos, más elevado de la sociedad maya. También tenían asomando la fuerza de trabajo, de la gente común, y recibían algún tipo de tributo, normalmente el tributo de maíz, o de algún tipo de manta, de ropa, y demás. Y debajo estaban los yalba winic, o sea, la gente común, que pues era la mayoría de la población, vaya, los agricultores, tejedores, artesanos, artesanas, constructores, y demás tributarios, a grandes rasgos. Repito, es esto que les puse aquí, es así como que muy, 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 de manera muy resumida, la cuestión de la organización social durante el posclásico, solo para ver ligeras diferencias que habían en el periodo, que habían con respecto al periodo clásico. Si quieren revisar un poquito más, está el libro de la organización, el libro este de Sergio Quesada, sobre pueblos y casi, bueno, así, de hecho, así se llama, es pueblos y caciques de Yucatán, de Sergio Quesada, y también hay un libro muy bueno de Matthew Restal, que se llama, bueno, en inglés no, no recuerdo el nombre, pero es, este, igual, sobre la organización social y política de la península. Ellos son los que han organizado, bueno, los que han publicado y revisado con mayor detalle esta cuestión, y también, este, en Subasa Okoshi tiene algunos libros y documentos muy interesantes, bueno, relacionados con la organización política, por ahí están los papeles de los Shiú de Yasha, este, el Corice Kalkini, también está, la mayoría de esos libros están en digital, o se pueden acceder de alguna manera en, en digital, entonces hay más material sobre esta cuestión de la organización social. En cuanto a los primeros contactos, pues, sabemos que, a ver, permítame un momento, sabemos que, pues, desde los primeros viajes, ahora sí, de los europeos, pues, tuvieron contactos aquí, con la región, si no de la península de Yucatán, sí, con la parte sur del área maya, con la región de Honduras, y, este, bueno, un poquito más para abajo también. Los primeros viajes que produjeron contactos, pues, fueron los de Francisco Hernández de Córdoba, en mil quinientos diecisiete, y también el de Juan de Grijalva, en mil quinientos dieciocho. Ellos, pues, subieron por la región del Cabo Catoche, y por la isla de Cozumel, bueno, respectivamente. En mil quinientos diecisiete, pues, cuando estaban cerca de Cabo, las carabelas que iban con Hernández de Córdoba, bajaron a Cabo Catoche, y ahí, pues, los atacaron, ¿sí? Se subieron un ataque, y, pues, se retiraron. No fue muy amable ese primer contacto. Después, Juan de Grijalva encabeza otra exploración, y ahí, pues, da a conocer la isla de Cozumel, y después, el capellán de la armada, Juan Díaz, registra lo que es la primera descripción de la ciudad de Tulum. Bueno, la primera en el siglo dieciséis, con los europeos, obviamente. Y dice, pues, así a grandes rasgos, Juan Díaz, llegando a la costa, vimos tres pueblos, igual les pongo esta, la cita completa para que se den una idea, vimos tres pueblos grandes, que estaban separados, cerca de dos millas uno de otro, y se veían en ellos muchas casas de piedra y torres muy grandes, y muchas casas de paja. Pues, lo típico de la región, ¿no? Quisiéramos entrar en esos lugares, si el capitán nos lo hubiese permitido, más habiéndonos lo negado, corrimos el día y la noche por esta costa, y al día siguiente, cerca de ponerse el sol, vimos muy lejos un pueblo o aldea tan grande que la ciudad de Sevilla no podría parecer mayor ni mejor, y se veía en él una torre muy grande. Claro, eso hasta cierto punto igual tenemos que tomar en cuenta que es una una idealización, ¿no? Una como que exageraban un poquito a lo mejor, pero bueno, comparaban finalmente lo desconocido con algo que ellos ya conocían, con lo que les era familiar, con qué más lo lo van a comparar. Llama la atención, por supuesto, la mención de las torres, torres muy grandes, que se, bueno, no es que sean torres en sí como las que conocemos, sino es una forma de referir a la altura de los edificios, y bueno, las casas de paja, que es lo típico, o bueno, lo lo más común que vas a encontrar en la región, la la hábitat, la el tipo de de construcción más común que encuentras es la casa de paja, ¿sí? Entonces, esta es la primera mención a Tulum, ¿sí? Un pueblo o aldea tan grande que la ciudad de Sevilla no podría parecer mayor ni mejor, y en el se veía una torre muy grande, que lo más probable es que sea el el este, el castillo de Tulum. Después sigue, ay, perdón. Sigue la descripción y comenta que por la costa andaban muchos indios con banderas que alzaban y bajaban, haciéndonos señal que nos acercásemos, pero el capitán no quiso. Este día llegamos hasta una playa que estaba junto a una torre, la más alta, que habíamos visto, y se divisaba un pueblo muy grande por la tierra, había muchos ríos. Con ríos, pues, imagino que se, que se refiere a los cenotes y a las corrientes pequeñas de agua. Eh, la cuestión de las banderas no es clara, es probablemente que sea algún tipo de señal para, eh, un tipo de señal relacionada con la guerra. Y seguramente lo que querían hacer es, es emboscar a los españoles, porque los primeros recibimientos, los primeros contactos con los españoles, pues, no fueron muy amables, como les había comentado, y como sucedió también en otras partes de la península. Después sigue el, la descripción y termina. Descubrimos una entrada ancha rodeada de maderos, hecha por pescadores, donde bajó a tierra el capitán, y en toda esta tierra no encontramos por dónde seguir costeando ni pasar delante, por lo que cual hicimos vela, y tornamos a salir por donde habíamos entrado. Básicamente querían, pues, pues no, no se quedaron por acá. Básicamente llegaron, vieron que a lo mejor no les convenía bajar, y se regresaron por donde vinieron. Casas de paja, torres, pescadores, pues, son rasgos distintivos. Hacia mil, otro dato muy interesante. Ah, bueno, esta mención la pongo aquí, pero, esa es la primera mención de Tulum, la que les dije, y después hay otra mención que a veces no, no, no es claro, es una, es una mención de igual de Francisco Hernández de Córdoba, pero no es claro a qué población refiere. Tal vez sea Ecav, tal vez sea Ecav, tal vez sea otro, otro pueblo. Hay que, algunos han sugerido que podría ser Tulum, pero no parece, bueno. Lo interesante es la comparación que hacen y la descripción que hacen. Vimos tierra de que nos alegramos mucho, y dimos muchas gracias a Dios por ello, la cual tierra jamás se había descubierto, ni había noticia de ella hasta entonces, y desde los navíos vimos una gran, un gran pueblo, que al parecer estaría de la costa obra de dos leguas, y viendo que era gran población, y no habíamos visto en la isla de Cuba, pueblo tan grande, le pusimos por nombre, el gran Cairo, comparándolo con lo que ellos conocían. Pero bueno, esta no, no es seguro que sea de Tulum. En cuanto al nombre de Tulum, pues como ocurre en muchas ocasiones, este es un lugar que ha cambiado de nombre, la ha nombrado de diferentes maneras en la historia, en su historia, y hoy en día no sabemos pues cuál era el nombre original, ahora sí, el nombre que le dieron los fundadores. Ya en mil quinientos cuarenta y nueve, con los primeros registros, con los primeros aventureros, pues se sabe que al pueblo y a la zona, se les conocía como el nombre de Zama. Y eran, bueno, ya después pasaron a ser parte de una, de una encomienda, la de Luis Baeza, y bueno, y demás. Hay algunos problemas con este, con el nombre de Zama, o Zama. Aparece tal cual escrito en algunas relaciones del siglo dieciséis, con una cedilla, o sea, con esa Zama. Después pues pasa a escribirse con Z, y hoy en día la palabra Zama, o Zamal, con autografía actual, como aparece aquí en la parte superior, derecha, Zamal, pues es una palabra que significa mañana, pero como el día de mañana, como un adverbio, como algo que va a pasar mañana, te veo mañana, o algo así, no como amanecer, o al menos no se entiende hoy en día, ni de hecho en el siglo dieciséis a parecer, no se entendía como amanecer, ¿sí? Sino como el día de mañana, ¿sí? Hay varias palabras parecidas en en maya yucateco actual y y maya colonial. Tradicionalmente se ha dicho que Zama o Zamal, o sea, Zama como como nombre de de Tulum, pues significa mañana. Pero sí hay que tener al, bueno, digamos, surgen algunas dudas con respecto a este nombre, porque sería poco común nombrar así como mañana a un a un lugar, a una ciudad. Pero bueno, podría ser también que tenga que ver con Zama o con el nombre de alguna deidad, como Itzamá, Itzamná, o algo parecido. Podría ser que provenga de otra palabra que sería como Zama o algo parecido, pero no hay más registro. Vaya, si Zama se entendió como amanecer en una época antigua, pues eso tendría o le daría un poquito más de sentido al nombre, pero hay algunas entradas en algunos documentos como Zama en Talguayé, mañana, o sea, del día de mañana vendré aquí. San Zamaal en Maya peninsular actual, pues es todos los días. O sea, Zamaal como mañana, San Zamaal todos los días, y pues es todo lo que se puede decir de este, de este nombre. Que finalmente, repito, no era el, el, el original, o sea, no, no hay evidencia de que se le haya dado ese nombre por los pobladores, probablemente en alguna, en el posclásico tardío se le dio ese nombre. Y el otro nombre que con el que aparece Tulum, bueno, perdón, el otro nombre que se le dio a la ciudad, que es el que ha sido más famoso, es el de Tulum, que obviamente refiere a una de las características arquitectónicas de la ciudad, la más llamativa. Y bueno, Tulum, a grandes rasgos, significa cerca, muralla, eh, castillo, trinchera, o palizada, ¿sí? Algo que rodea, algo que está cerrado, algo que está como completado, algo que rodea otra cosa, pues eso es un, un Tulum. Igual hay muchas entradas de diccionarios coloniales que, pues, refieren a palabras parecidas. Tulum che, con che de madera, pues, sería vallado, o seto de balos, o varas, o tulum che, el caj, pues, el baluarte, o el vallado de mi pueblo. Y en general, eh, la, la palabra tul, o los términos relacionados con tul, tienen que ver con cosas que están completas, cosas que están cerradas, ¿sí? Cosas que están llenas, a veces, cuando algo rebosa, también se puede usar ese término, y demás. Literalmente, Tulum sería algo así como, como cerrado, como cerrado, o completado, literalmente, pero bueno, se entiende como, eh, como vaya, o cerca. Este, a, a ver, permíteme. Bueno, este, le, bueno, hacemos la pausa que me comentaba, Sibom, ahorita. Ok, me parece muy bien. Estamos, ahorita son las siete cuarenta y cinco, no, no tenemos, eh, preguntas en el chat, vamos muy bien con eso. Así que, si están de acuerdo, pues, detengo la grabación, y al regresar, si hay alguna pregunta en el chat, podemos darle lectura a esas preguntas, que queden ahí en el chat, antes de comenzar la siguiente parte. Son las siete cuarenta y cinco, son veinte minutitos, regresamos a las ocho cinco. Ajá. Hay una pregunta, este, en van. Muy bien, pues, regresamos a esta segunda parte, nuestra primera sesión sobre Tulum. Lo prometido, pues, es deuda, vamos a, a dar lectura a estas preguntas que hay. Comienzo con Patrick Amara, que pregunta al arqueólogo William, que opina de la traducción tierna, la podrida, o tierra apestosa, pues, que se ha hecho de Tulum. De hecho, también más adelante, Ricardo Corón, escribe que sus amigos mayenses de Yucatán dicen que Tulum significa tierra apestosa. Sí, bueno, antes de aclarar esto, hay que tomar en cuenta varias cosas. Una es que los lugares siempre tienen, las zonas arqueológicas y los lugares, sobre todo, a veces cambian o les son asignados diferentes nombres, por diferentes personas, comunidades, y a lo largo del tiempo. Entonces, normalmente, una, un lugar, lo que sea, zona arqueológica, sitio, ciudad, tiene un nombre original, y a veces lo que pasa es que se desarrolla una etimología popular para ese nombre. Es decir, el nombre se reinterpreta de alguna manera, el significado de la palabra se reinterpreta a veces de alguna manera, y es lo que sucede con esta traducción de tierra apestosa o algo así. Pues sí, tú, o sea, T-U, en maya significa algo así como apestoso, es un este en adjetivo, pero ahí ya sería una reinterpretación de la palabra. Lu'un como tierra y estén tú como apestoso. Sin embargo, cuando, bueno, revisamos los documentos coloniales, pues, la palabra Tulum aparece tal cual, aparece como cerca, muralla, trinchera, con los significados que estamos viendo aquí, y pues, con base en esa evidencia, pues, Tulum, tú, o sea, Tulum ya sería otra cosa, sería una reinterpretación del nombre. Y estén otra cosa, bueno, si fuese así, igual es el nombre, digamos, antiguo, pues ya tendríamos otro tipo de evidencia, porque Tulum como tierra es una cosa, y Tulum, así, Tulum sin pausas en las vocales, pues es otra cosa completamente en maya. Entonces, Tulum como tierra apestosa, considero que es una reinterpretación de la palabra, una etimología popular, se le llama. Este, bueno, ¿por qué? Para no hacer la larga, ¿por qué pasa eso? Hay algunos elementos, hay unas palabras del maya yucateco que no son de uso común en la actualidad, hay algunas palabras del maya colonial o del maya antiguo que no son de uso común en la actualidad, son palabras que se dejan de usar, son palabras que de repente pierden su significado o cambian su significado, y eso es lo que ha pasado a grandes rasgos con la palabra Tulum. Si tú abres un diccionario de maya, de lengua maya actual, es muy probable que este significado no aparezca, el de Tulum como muralla, porque pues ya no se usa tanto la palabra a lo mejor, ya se olvidó un poco sus significados, y eso lleva a la reinterpretación del nombre, a grandes rasgos. La otra pregunta, Ivonne, ¿tú la lees o la leo? Sí, con mucho gusto. Pedro Rosas comenta, entiendo que no hay evidencia iconográfica o escrita de los nombres Samá y Tulum. Exacto, no hay evidencia iconográfica ni epigráfica. Samá es el nombre, es el nombre más antiguo del que tenemos registro, pero ya, eso es en la época del contacto. Este, y así le llamaban los mayas, sea lo que sea que signifique Samá, al menos los de la época del contacto le llamaban así, y Tulum pues fue un nombre que se le dio posteriormente por los primeros, bueno ya después por las primeras exploraciones, digamos, de tiempos posteriores. Y creo que había otra. Gracias. Sí, me voy con Raúl Gil, dice, buenas noches. Es sobre lo mismo, ¿de dónde se sabe que el nombre pudo ser Samal o Samá? Ah, aquí, bueno, aquí puse la, ah, bueno, creo que no puse tanto el dato. Sí, de las primeras menciones del siglo dieciséis, estén específicamente, a ver, permítanme, pues en la relación de Ichmul y Tikuch, y en la relación de Samá de mil quinientos setenta y nueve, es un documento, es obviamente colonial, y ahí se se menciona por primera vez el nombre Samá en referencia a la ciudad. De hecho, hay unos que le llaman la mesa de Samá, o sea, la mesa por el tipo de de territorio, vaya. Sí, de ahí, de ahí viene. Creo que hay otra pregunta. Sí, hay dos más. Samuel Canché, ¿se sabe el año de inicio de Tulum? Pero hay que ser más específicos, o sea, año de de los primeros asentamientos, o desde qué año más o menos se, o sea, se tiene la primera evidencia material, o cuándo comienza a ser poblado, nada más que sea más específico con esa pregunta, y la podemos responder, este. Posteriormente, sí, no la puedo dejar ya, ya más completa en el chat y con mucho gusto. Nuria García escribe lo siguiente. Escuché a un guía local que decía que cuando llegan los españoles y ellos preguntaban cómo se llamaba el lugar, ellos respondían Tulum Inlum, y ellos entendieron Tulum, pero que lo que los mayas querían decir era, era de aquí. Pero eso que me estás comentando, Tulum Inlum, no, no significa fuera de aquí. Inlum sería como mi tierra. Y Tulum, no sé qué signifique, pero no, no, ahí no tiene sentido, la, la, lo, bueno, al menos la parte que ponen aquí escrita, no tiene sentido, o sea, no significa eso fuera de aquí. Tendría que ser otro tipo, otra, otra palabra. Ahí eso igual me parece más como una etimología popular, o como un tipo, bueno, sí, como una reinterpretación del nombre a, a grandes rasgos. Muchísimas gracias por, por afinar esos detalles. Bueno, Ricardo, por una pregunta, porque Stephens lo llamó Tulum. A ver, permítanme, bueno, Tulum se le llamó por la muralla que tiene, por la muralla de piedra que, hay, alguien habló por allá? ¿Alguien habló? Ah, bueno. Ya, ya, ya lo cerré, un micrófono accidentalmente. Sí, tenemos un niño ahí filtrado. O sea, Tulum significa muralla, se le dio porque el sitio tiene una muralla, bueno, tiene tres murallas, de hecho, por eso, es la característica más notoria del sitio, por, así se, por eso se nombró. Ahora, no sé, por qué Stephen, no estoy seguro que Stephen, que Stephen haya sido, porque, pues, una de las primeras menciones las tenemos, bueno, sí, son de la época de Stephens. Las menciones, Juan Pío Pérez también menciona, hacia mil ochocientos cuarenta, las ciudades de Tulum y Tancaj. Y ahí ya, en esa cita, se, pues, se menciona el nombre Tulum, pero no estoy, a ver, a ver, permítanme, tengo una referencia por aquí, pues, a ver, pues, no estoy seguro que Stephen se lo haya dado, la verdad, pero es, es Tulum por la muralla, en mil ochocientos cuarenta, un académico yucateco que se llama Juan Pío Pérez menciona el nombre Tulum y Tancaj, no sé si alguien se lo dijo por aquí, por allá, o sea, no, no, eso no lo aclara también, nada más menciona, pues, los nombres ya que tenían, o que les habían asignado en esas regiones, después, Stephen y Caterwood, pues, ya lo, bueno, en el libro de, de, de estos personajes ya aparece el nombre Tulum, más o menos en la misma época, mil ochocientos cuarenta y dos, por allá, no sé si respondí la pregunta. Sí, muchas gracias, de hecho, también, bueno, aclarar después, Ricardo Corona, al parecer fue Stephen, sí, la pregunta es si alguien, si había alguien que hubiera utilizado el nombre, y bueno, pues, es justamente, no, lo que nos acaba de. Ah, sí. De, de mencionar. Juan, Juan Pío Pérez, en mil ochocientos cuarenta, pues, al parecer, es el primero que lo menciona, no sé, no creo que lo haya puesto él, alguien seguramente se lo dijo, porque esta, bueno, este Juan Pío Pérez, también muy famoso, siempre andaba recolectando datos sobre, sobre la lengua y sobre las costumbres. Entonces, creo que no hay otro. Muy bien, nada más, ajá, nada más, este, terminó de afinar aquí el dato Samuel Canché, que sí se refería a los primeros asentamientos de Tulum, y con eso cerramos ahí ese bloque de preguntas, para que pueda continuar. Ah, pero, bueno, si es de los asentamientos, eso lo vamos a ver, lo vamos a ver a detalle, o sea, por eso no, no se preocupen. Perfecto. Sí, lo vamos a ver más a detalle, más adelante. Muchas gracias. Bueno, pues, dejamos ahí las preguntas y continuamos. Gracias a todos. Gracias. Bueno, entonces, a ver, voy a minimizar esto. Bueno, esto, de cualquier manera, Tulum o Zama, ya queda claro que son nombres, bueno, no son los nombres originales. Tulum, pues, se registra en el siglo diecinueve, y Zama en el siglo dieciséis. Este, este, y bueno, es el nombre que se le ha popularizado. Esta parte también la, la recalco. Bueno, también se hace mención en algunos casos. Ay, perdón, un momento. Bueno, se le llamaba igual la mesa de Zama, sí, al sitio. Bueno, en algunas referencias del siglo dieciséis se describen los vestigios prehispánicos de la ciudad, se les nombran como cerros altos que los indios hicieron a mano, así tal cual, y también se usa la palabra Q, Q o Q, para los templos, para los, para los edificios en general. Obviamente el castillo es la estructura más llamativa, el mayor de los templos, el que tenía las piedras mejor labradas, aunque en algunos casos igual no se, o sea, no se sabía, se menciona que no se sabía quiénes habían construido exactamente qué, qué, qué pueblo había construido esos edificios. En general, algunas relaciones mencionan que el pueblo, pues, era pequeño, en el siglo dieciséis, tenía trescientos noventa y seis habitantes y básicamente, pues, hacían actividades de recolecta de sal, de pesca. Se mencionan igual, como hay algunos datos relacionados con la guerra, que se mencionan en esta ciudad, o en relación con esta ciudad, el tipo de mantas que usaban, y el uso también de arco y de flecha. Se menciona. Eh, como comidas también pescado y maíz, y un tipo de vino que se llama el ki, valche, o valche, como se le dice ahorita, que es un tipo de bebida, eh, hasta cierto punto intoxicante. Y bueno, se mencionan otro tipo de, de actividades, como el comercio, se mencionan contactos con Honduras y con regiones un poquito más al sur del área maya. Y pues también se mencionan los que son los intercambios de cera, miel, la existencia de miel, de mantas de algodón, y demás. Bueno. Ah, bueno, antes de eso, unos datos también. Aunque esta parte que la vamos, bueno, la deben de ver cuando vean la parte histórica, básicamente recuerden que la invasión y lo que es el dominio o la conquista de la región peninsular se realizó en dos etapas. Sí, la primera entre mil quinientos veintisiete y mil quinientos veintiocho, pues que es la la que fracasó básicamente, y la segunda entre mil quinientos cuarenta y dos y mil quinientos cuarenta y cinco. Y ya en la segunda etapa es cuando Francisco de Montejo, el sobrino, somete con ayuda de sus aliados las provincias de la región oriental. Cozumel, Ecap, Cochoa, Cupul, y demás. A las que pertenecía, pues, Tulum, o Zama, Zama en ese entonces. Y bueno, ya después otros personajes someten lo que es Huaymil y Chetumal. Entonces, en el siglo dieciséis hay referencias relevantes a a Zama, antes de ser conocida como Tulum, y ya después un tal José, ay, Juan José Galvez, redescubre el sitio en el siglo diecinueve, y un académico muy famoso llamado Juan Pío Pérez, al parecer es el primero que registra el nombre de Tulum en mil ochocientos cuarenta. Y bueno, menciona Tulum y Tancaj en una correspondencia, y pues hace una una descripción muy breve de Tulum, menciona que tenía un muro hacia el mar, un poco sobre las medidas, un pues, un alba, menciona también que que el muro era una albarrada, o sea, no tenía ningún relleno o algo que 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 digamos y fuese entre la que que fuese entre las piedras, y básicamente eso menciona a Juan Pío Pérez. Después, sí, después los que dan a conocer, básicamente los que dan a conocer Tulum. Ah, pero hay una pregunta ahí, la la respondo de una vez, porque pues es muy breve. Sí, sí, adelante, gracias. Sí, Ki Balche es el nombre, Balche es el nombre de la bebida, Balche literalmente es como la la cosa o la sustancia o lo que contiene el árbol. Es una bebida que se usa en algunos rituales en la actualidad, y Ki, pues simplemente significa rico, sabroso, sí, Ki Balche es como el Balche rico, el Balche sabroso, que se usaba, y bueno, que sobrevivió de alguna manera hasta la actualidad. Es conocida bastante esa esa bebida. Ki también se usa como rico, sabroso, para para pues prácticamente cualquier comida o cualquier bebida. Ah, bueno, bueno, continuamos. Entonces, después de Juan Pío Pérez, la siguiente, en mil ochocientos cuarenta, la siguiente mención es la de John L. Stephens y Frederick Catterwood. Prácticamente ellos son los que dan a conocer la ciudad al mundo, así. Y ellos pues cerca de mil, bueno, mil ochocientos cuarenta, perdón, mil ochocientos cuarenta y dos, con pues sus ayudantes y toda esta gente que que pues los los ayudaron a descubrir los sitios, menciona el nombre de Tulum también, aunque lo escribe de diferente manera, y menciona algunas de las estructuras, hace una descripción bastante llamativa sobre las estructuras pequeñas o grandes en general. Este que vemos aquí, pues, viene siendo la primera imagen con buena definición, con buena calidad, la primera imagen detallada de uno de los edificios de Tulum, que fue dada a conocer al mundo por Stephens y Catterwood. A ver, perdón, ahí está aquí, ahí está aquí la descripción. Y bueno, esta es parte de la narrativa de Stephens. El texto, bueno, imagino que ustedes igual han leído o escuchado de estos exploradores, un explorador y un dibujante, y es bastante pues rica la la descripción y la narrativa que que hacen en general de varias ciudades del área maya, que recorrieron y que, bueno, hicieron varias publicaciones a mediados del siglo diecinueve de estas ciudades. En una parte, cuando describe Tulum, menciona Stephens, estábamos en medio de la escena más agresta y salvaje que hubiésemos encontrado en Yucatán, y, además, del profundo y vivo interés de las ruinas mismas, estábamos rodeados de lo que en otros lugares habíamos echado de menos, la magnificencia de la naturaleza. Obviamente, muchos sitios ya habían sido cubiertos por la vegetación y otras cosas con el paso del tiempo. Al despejar la plataforma del frente, descubrimos una inmensa floresta. Andando alrededor de las paredes, descubrimos un océano, un océano sin límites, y en lo profundo del agua clara que vanillaba la falda del peníasco, vimos con toda claridad un enorme pez de ocho o diez pies de largo. Son sus primeros acercamientos, y Ares, pues, procede con la narración. Ninguna pintura o descripción, dice, puede dar una idea verdadera de la solemnidad de la viva cubierta vegetal que cubría estas ruinas, o de la impresión que causó sobre nosotros el primer ruido del hacha que perturbó la lóbrega y sombría desolación y quietud que reinaba en torno. Y así, en general, la narrativa de la descripción que hace Stevens de varias ciudades mayas, tiene esta este sentido, tiene esta connotación, tiene esta esta, digamos, esta forma. Su discurso es bastante pues entretenido, digamos. Después, bueno, aquí es uno, imagínense llegar a mediados del siglo diecinueve y encontrarse con esto. Obviamente, mucha gente de la región ayudó a Stevens y Catterwood, y pues, también pusieron de su parte a ellos para dar a conocer las primeras ilustraciones. Esto siempre iba, lo repito, o sea, no, no demos por sentado que lo que vemos actualmente en Tulum, era lo que estaba ahí hace cien, doscientos, trescientos o quinientos años, ¿Sí? Muchas ciudades se abandonaron, algunas en el clásico, algunas en el periodo posclásico, y pues, después de un abandono, la falta de mantenimiento provoca deterioro de los edificios, los elementos que soportan el peso son los primeros, algún, si hay, si hay un elemento que soporta algún tipo de peso, pues, esos elementos son los primeros en caer, los tinteles, ¿Sí? Normalmente son los que caen, le crecen plantas y vegetación en todos lados a la estructura, arriba, abajo, se meten animalitos por todos lados, los animales también remueven el contexto arqueológico, se meten ratones, se meten tusas, bueno, aquí creo que no hay tantas tusas, y cualquier otro tipo de animal que se pueda meter en los entierros, en las oquedades, en todos lados, y todo eso altera completamente el paisaje, y bueno, básicamente así lo encontraron. En algunos casos también, y hay que dejarlo claro, estas ciudades, aunque ya estaban abandonadas, o sea, no eran habitadas en ese momento, no vivían personas allá, si tenían, si eran objeto a veces de visita por los mismos mayas que vivían en los alrededores, y esto pasa con otras ciudades también, se tiene recuerdo de que existió eso, aunque tal vez ya no tenga el mismo valor. Ay, creo que hay una pregunta igual por acá, a ver, permíteme. Es sobre la muralla, si en la época de esplendor la muralla tuvo algo, argamasa, que pegara a las piedras, o si las piedras están sueltas. Esta pregunta es de Raúl Gil. Sí, pues estaban sueltas, y hasta donde sabemos no hay evidencia de que tuviesen algo ahí como argamasa, o algo que pegara, o que juntara las, 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 este, las piedras. De hecho, la, la descripción que da en mil ochocientos cuarenta, en mil ochocientos cuarenta, este, Juan Pío Pérez, pues lo, 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 lo menciona así, como albarrada. Albarrada, todo hecho de albarrada, o sea, sin, sin ningún tipo de unión, vaya, a parecer así, fue, fue construida, este, desde un principio, la, la muralla, tal cual. No sé si quieras de una vez. A ver, hay otra. Contestar la siguiente, o, o, nos vamos al final. Alex Herrera pregunta, ¿qué hacen los turistas? Número de habitantes, eh, en su apogeo, dentro y fuera de las murallas. Ah, eso lo vamos a ver más adelante, eso lo vemos más adelante. Sí, eso, eso sí. O sea, todavía no hemos llegado así tan, 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 al, al dato arqueológico fuerte que digamos, pero por ahí vamos. Entonces, pues le decía esto, eh, todo el, todos los edificios que vemos en Tulum han sido intervenidos de alguna manera, para bien o para mal, eh, se les ha dado mantenimiento, restauración, en algunos casos, algún tipo de reconstrucción. Eh, y estas imágenes igual les, les comento que están en, ay, perdón, que están en disponibles en internet, son los famosos grabados de Caterwood. Bueno, después hay otra parte también muy interesante, porque estos exploradores eran bastante observadores y hacen observaciones acerca de los cuartos interiores, perdón, cuartos inferiores de algunas estructuras, y mencionan que en uno de estos cuartos había en la parte superior de la pared unos agujeros, como si hubiesen sido destinados para sostener un techo de vigas, todo lo cual nos indujo a creer que los techos habían sido planos y sostenidos por vigas de madera que se apoyaban en las columnas del centro. Una observación lógica, desde esta pieza a una puerta de pies, de tres pies de ancho pegada a la muralla del edificio principal, lleva a otra pieza de veinticuatro pies de ancho y nueve de alto, destechada también, y con todas las mismas indicaciones de que el techo había sido plano y sostenida por, sostenido por vigas de madera. Obviamente ahí ya hace una observación bastante acertada, como muchas de las que hace en su texto, y finalmente pues se tiene evidencia arqueológica de la existencia de techos planos, de esos huecos que ven a veces en las partes superior del techo, o de los techos, pues eran para vigas, y se sabe que muchas vigas eran de madera, obviamente, y simplemente no sobrevivieron, o colapsaron de, de alguna manera. Y después, bueno, también describe Stevens, este, en varias de las estructuras. Este es una, nada más un corte que se lee, un momento, es un dibujo de corte de la estructura veinti uno de Tulum, pero vemos algunas medidas, sí, y bueno, la conformación del cuarto, más que nada. Recuerden que hay dos tipos de dibujo, el dibujo de corte, que es como si cortaran, ahora sí, lateralmente una estructura, y el dibujo de planta, que es como ver desde arriba la estructura, pero sin el techo normalmente. Vamos a ver igual más adelante más dibujos sobre, bueno, relacionadas con estas estructuras. pongo otro, ay, perdón, pongo este, otro ejemplo de las ilustraciones de Caterwood. Este es el, bueno, es el castillo, obviamente, ya lo habrán visto en muchos lugares, noten la cantidad de vegetación que tiene en el techo, raíces de los árboles, los ayudantes ahí despejando el sitio, cortando, quitando las ramas para que, pues, se pueda documentar de una mejor manera. Stevens también, este, describe lo que es la muralla, al menos una de las murallas del castillo, y, pues, se sorprende del tipo de construcción que hay. Noten que igual aquí en esta foto se ve la parte que estaba destruida de los cuartos laterales del castillo. Esa hay una, hay una buena parte que ha sido ahora sí que reconstruida y que es lo que podemos ver actualmente. Entonces, después, Stevens también describe la muralla y dice, el siguiente día se hizo memorable por el inesperado descubrimiento de que esta ciudad sumergida en la espesura de una floresta estuvo circunvalada de una muralla. O sea, fíjense que está tan, estaba tan crecida la vegetación que a simple vista seguramente no se podía ver la muralla. O sea, no se apreciaban los detalles de la región. Que, habiendo resistido a todos los elementos de destrucción que obraban activamente sobre ella, aún se hallaba en pie y en buen estado de preservación. Claro, la muralla, pues, ya está. La muralla también tiene un determinado grosor que permite su estabilidad. Iris era, en el sentido rigoroso de la palabra, una muralla de la ciudad. La primera que hubiésemos visto e identificado hasta, ay perdón, es que me tapó aquí esta cosa, hasta no dejar duda del caso. Tal cual. Y bueno, después, ahí, ahí está ya. Dice, y que dio un cierto colorido a muchas historias relativas a murallas que habíamos escuchado por el país, induciéndonos a creer que muchos de los vestigios que habíamos visto eran parte de líneas continuadas de circunvalación. Y bueno, dice, la dicha muralla es un paralelogramo limitado por el mar en uno de sus lados, formando el escarpado y alto peñasco, una muralla marina de mil y quinientos pies de largo, lo que se ve en la actualidad. Sí, el peñasco que forma, que delimita una parte de la, de la ciudad. Y bueno, aquí está tal cual la muralla, en una foto que tomé hace algunos años, ahora que sí, pero, pues básicamente, algo muy parecido vio Stevens. Como les decía, no tiene nada de, de argamasa, no tenía, tal vez tuvo algún tipo de recubrimiento, pero pues no hay mucha evidencia, este, de la existencia de más, más material, básicamente, en cuanto a la muralla. También describe el edificio principal, las columnas, describe otros edificios, un poquito sobre los interiores de los cuartos. Y bueno, pero de los comentarios o de los registros antiguos del siglo diecinueve es el más notorio. Después de Stevens, pues, este, visitaron la zona principalmente a finales del siglo diecinueve, principios del siglo veinte, otros exploradores. Y la descripción de la muralla la hace también, esta, bueno, aquí lo puse, no me acordaba que estaba aquí, la descripción del tipo de muralla, también la, la remarca Stevens. Dice, la muralla es de bronca construcción y se compone de enormes y ruras piedras planas, manpuestas, malpuestas, bueno, manpuestas la una sobre la otra, un albarradón, vaya, sin mezcla de ninguna especie y varía desde ocho hasta trece pies de espesor. O sea, sí, 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 mezcla tal cual. Al menos en el siglo diecinueve, pues, ya estaba, pues, así y, bueno, poco antes ya la habían este descrito de manera semejante esa parte. Aquí está una vista de la muralla. Si no me equivoco es el lado norte. Tiene un máximo de, bueno, varía, en la, en la altura varía la, la muralla. La persona que está parada en la puerta mide unos sesenta, pues, ahí se da una idea de la altura que puede tener, pero varía, no es una muralla muy pareja. Y bueno, una vista en corte también del sitio. En el segundo, en la segunda línea, lo que se ve del lado derecho es Tulum, el castillo de Tulum. Obviamente, de izquierda, perdón, de derecha a izquierda, pues, sería de la costa hacia el poniente del sitio y se ven algunos de los edificios y se ve parte de la muralla. Eso lo vamos a ir, lo vamos a ir viendo también un poco más a detalle. Ay, perdón. Ay, bueno, esto lo voy a pasar un poquito rápido, solamente, pues, como ya es un dato histórico, esto ya no es tanto arqueología, pero siempre es bueno saberlo. O sea, después de, de la visita de Stephen C. Catterwood, pues, hay, ocurrieron otros eventos relevantes. Esto ya lo verán en la parte de la, de, de la historia. El Tulum también fue parte de la guerra de castas. Este. Hubo un tiempo en donde Tulum, pues, solamente era visitada por extranjeros y, bueno, era parte, digamos, de la región, de la zona rebelde, de la zona de los mayas rebeldes. Tiene relación con algunos pueblos como Santo Cajatulum, Chumpón, y bueno, también hay todo a una historia, sí, todo, unos, todos unos eventos relacionados con la patrona María Huica y el culto a la cruz parlante y el culto a otras cosas que, bueno, se dieron allá en Tulum, pero bueno, eso fue, fue posterior, siglo XIX y también hay evidencia, pues, de que los mayas de esa región se reapropiaron de Tulum a finales del siglo XIX principalmente, pero bueno, eso ya es dato histórico, solamente lo pongo aquí, para tenerlo en cuenta, paso rápidamente unas imágenes relacionadas con las actividades que se llegaron a, bueno, se llevaron a cabo por los mayas a finales del siglo, perdón, a principios del siglo XX, obviamente Tulum siguió siendo visitado por extranjeros, por arqueólogos, por los primeros exploradores que comenzaron con trabajos ahora, ahora sí que estén, trabajos arqueológicos, bueno, esta parte la voy a pasar rápida, porque ya después comienzan las primeras investigaciones académicas, básicamente a principios del siglo XX, después diríamos que cuando ya se habían calmado un poquito las cosas después de la guerra de castas y algunos conflictos, comienzan algunos interés, comienza el interés arqueológico en esa región, principalmente después de que se conforma el estado de Quintana Roo en 1902, si no me equivoco, y llegan las primeras expediciones académicas y científicas, pues financiadas por diversos organismos. Hay un arqueólogo muy famoso que se llama William Holmes, que estuvo por ahí, pero no este, no desembarcó porque aún era un poquito peligroso. Él publicó algunos dibujos también, el Peabody Museum, el School, aquí se me fue una C, la School of American Arqueology, también financia algunas actividades, la Carnegie, también muy conocida, y digamos que el primer estudio arqueológico conocido y amplio que se da a conocer es el que lleva por nombre Tulum, An Arqueological Study of the East Coast. Este estudio, pues obviamente, hay, ay, perdón, un momento. Ay, perdón, ya moví aquí a través. Entonces, es acá, de Eman, de Lothrop. Ese estudio es el primer estudio arqueológico extenso y ya con una perspectiva científica que se da a conocer en, bueno, con respecto a Tulum, con respecto a Tulum y la región. El de Samuel Lothrop de 1924. Esto lo paso rápidamente igual, seguramente lo verán cuando repasen la parte histórica de Tulum. Algunos arqueólogos pues tuvieron contactos con los mayas de esa región que visitaban la zona que entraban a los, a los edificios, quizá Tomás Gann con Paulino Camal, con los, con el retrato de los reyes de, 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 de Inglaterra. Y bueno, ya después de esos, de esas primeras visitas, comienzan las exploraciones tanto por parte, bueno, principalmente por parte de los académicos mexicanos y las instituciones mexicanas. Primero, digamos que primero se adelantan los extranjeros con algunas expediciones y algunos famosos arqueólogos, también Silvanus Morley estuvo por allá y muchos extranjeros. Y después pues ya comienza la parte este académica por parte de los mexicanos. Los que comenzaron, un momento, un momento, un momento, aquí se me pasó poner algo, bueno, no, luego lo menciono, de todas formas. En sí, en sí, los, los que comenzaron a explorar Tulum por parte de México, fueron José Erosa Peniche y Eduardo Martínez Cantón, reconocidos arqueólogos, y en ese entonces, en 1920, ya saben, periodo post-revolucionario, pues estaba como director de antropología en México, Manuel Gamio. Manuel Gamio también, pues, es muy famoso, este, en la arqueología mexicana. Aparte de las, de las expediciones extranjeras, en 1937 se forma la expedición científica mexicana, ¿Sí? Obviamente estos exploran no solo Tulum, sino que exploran varias partes, varias regiones y varias ciudades de la zona, y comienzan con los trabajos de excavación y de restauración en Tulum, en esa época, ¿Sí? Comienzan los primeros trabajos, 1937. Después, algunos sitios de la región de Quintana Roo, aparecen publicados y registrados por primera vez en el Atlas Arqueológico de la República Mexicana. Es una publicación que sale en 1959, y también es de las primeras publicaciones académicas, pues, serias, que ya, que ya buscan o buscaban dar a conocer elementos arqueológicos y tenían una visión científica del estudio del pasado. Ahí sobresale, sobresale Florencia Müller, que publica la parte correspondiente a Quintana Roo, y que recopila básicamente los reportes arqueológicos de la época, ¿Sí? 1939, 1959 es esta época. Después, también, perdón, con Miguel Ángel Fernández, otro famoso arqueólogo, pues, se inician los mantenimientos y la restauración de la zona arqueológica. A ver, permítame, voy a ver. Tenemos aquí algo, pues, más. Ah, sí. O menos de época en el chat, no sé si gustes una vez le le damos lectura. Sí, sí, que da lectura una vez. Eric de la Cruz escribe que en el libro de cómo los mayas perdieron Tulum, habla de cómo una señorita Smith compró Tulum e incluso que el Instituto Carnegie mandaron un navío para llevarse las estelas de Tulum y que según el navío naufragó. Sí, el, sí, eso lo menciona, lo menciona Guillermo, lo menciona Goni en su libro de 1999, de cómo los mayas perdieron Tulum, aunque es una parte un poquito más relacionada con la parte, con, bueno, con la historia contemporánea. Igual hay una pregunta aquí arriba, pero esa la vamos a ver más adelante, porque preguntan, los mascarones que se notan en las esquinas del castillo, puede ser cabezas de tortuga, o qué pudieran ser, eso lo vamos a ver más adelante. La parte de la iconografía del castillo, las pinturas, la vamos a ver a detalle, no se desesperen, eso sí, sí lo vemos y lo explico. Y bueno, esto ya es la parte resumida de las exploraciones arqueológicas que les estoy poniendo. aparece el Atlas Arqueológico de la República Mexicana en 1939, y en 1959 aparece la parte de Quintana Roo, y bueno, ya después en, bueno, ya se habían comenzado en ese entonces las cuestiones de mantenimiento, restauración de la zona, y bueno, sí, el, el, a fin de cuentas, este, en dos mayas rebeldes, los mayas que tenían Tulum, pues, fueron obligados a dejar el sitio en manos de Lina. O sea, lo que pasó tal cual, sí. Pero eso ya lo verían con la parte histórica, aunque, pues, cabe recalcar que el sitio seguía siendo objeto de ver, de peregrinación por los mayas que habitaban en los alrededores. Y curiosamente, pues, igual hay visitas de presidentes, políticos, y todo lo demás. Después, bueno, ocurre más visitas de instituciones, y en 1970, cuando se establece en Mérida, el centro regional del sureste de Lina, pues, inician también más trabajos intensivos, y se llevan a cabo trabajos relevantes en algunas ciudades, en algunas zonas de Cozumel. Principalmente en los sitios ubicados entre, entre Playa del Carmen y lo que es Tulum. Son mapeados, son descritos los sitios a partir de esa época, a partir de los setenta, y entre el setenta y cuatro, el setenta y cinco, también se llevan a cabo trabajos en el sur de Tulum, y se detectan algunos de los vestigios que vemos hoy en día, albarradas, cenotes, plataformas, y lo demás. También, en algunos sitios, se descubrió la pintura mural. Ya en 1970, época posterior, Artur Miller registra y da a conocer la pintura mural de Tancaj, Tulum y Shelha. Y bueno, igual indaga un poco en esta cuestión, en las cuestiones culturales, en la cronología, implicaciones históricas, hace un poco estudios comparativos a Artur Miller y demás. Hay un libro, bueno, no lo puse aquí, pero hay un libro que se, bueno, lo vamos a ver de todas formas, que publicó Artur Miller y que está disponible en internet, donde expone o publica las primeras réplicas detalladas de la pintura mural de Tancaj y de Tulum. Y ya después, digamos, en la época moderna, con Ernesto Vargas Pacheco y otros arqueólogos, pues ocurre el mapeo, la excavación y la consolidación de, bueno, principalmente la parte norte y sur del recinto principal de Tulum, de las albarradas, callejones y varias partes, pues, que fueron consolidadas. Y después, en 1985, ya surge el Centro Ina Quintana Roo, pues, pues es, es algo reciente, más o menos, bueno, sí, un poquito después del Centro Ina Yucatán, bueno, surge el Ina Quintana Roo, y a partir de los ochenta, los ochenta y noventa, principalmente, se llevan a cabo varios proyectos en la zona de la costa, bueno, en la zona oriental, perdón, de Tulum, principalmente, pues, con miras a adecuar el sitio como un, como una ciudad receptora de turismo, principalmente, o sea, la verdad, los, este, pues, la mayoría de los trabajos que se han hecho en Tulum han tenido ese enfoque, se ha habido un enfoque, pues, científico, pero mucho tiene que ver con el turismo que llega o que se busca atraer en la zona. A ver, permíteme, ah, esa, a esa se respondo, hay una pregunta más, dice, ¿En qué año los mayas rebeldes dejan el sitio en manos del Ina? A ver, si no lo puse por aquí, ahí te lo pongo. Ah, no puse el año por acá. Permíteme, tengo el dato por aquí. Exactamente, a ver. Después de 1937, sí, porque ya con, bueno, sí, porque ahí estaba, bueno, ya había, ya se habían iniciado las temporadas de mantenimiento, después de una, hay unas disputas, y más o menos en esa, en ese año, habrá sido un año después, tal vez, uno o dos años después, ya se deja en manos del Ina prácticamente, y en el treinta y nueve, 1939, pues, ya visita Lázaro Cárdenas, Tulum. Sí, pero déjame, o sea, si, el dato exacto ya te lo traía Mariana. El dato es, si es que hay una fecha exacta registrada, pues, se la traigo mañana, pero sí, debió ser entre mil novecientos treinta y siete y mil novecientos treinta y nueve. Entonces, igual esta parte de las exploraciones, esta más, lo lo vimos así rápido, pero básicamente son las exploraciones y los trabajos, digamos, más relevantes que se hicieron hasta ya entrados los noventa. y bueno, después estuvo Ernesto Vargas Pacheco por ahí, en los ochenta, y de hecho hay un libro bastante interesante de Ernesto Vargas Pacheco que se llama Tulum Organización Política y Regional, que publicó en el noventa y seis, si no me equivoco, pero bueno, ese libro resume, digamos, las exploraciones y los trabajos arqueológicos en la zona hasta finales de los ochenta. Ahora vamos a comenzar ya con lo que es la arqueología o el dato arqueológico, este, en sobre Tulum. A ver, hay una pregunta más por aquí, la respondo rápido, dice, a ver, permíteme, la zona arqueológica abre en el ochenta y cinco para el público. que yo sepa oficialmente, a ver, permíteme, no tengo ese dato aquí a la mano, pero, a ver, permíteme. Debe ser por esos años, igual esa te la debo, pero debe ser, debió ser por esos años. A ver. Esa te la, te la traigo, te traigo el dato mañana, porque oficialmente, bueno, aquí dice que mil novecientos setenta y siete, pero oficialmente no estoy seguro, pero debió ser en esos, en esos años, por ahí, este, pues sí, después de las primeras exploraciones de los setenta y los ochenta, por allá. De todas formas, el dato seguro lo traigo mañana, no hay problema. Entonces, ya vamos a comenzar con la cuestión de la cronología y también un poco con la cuestión de los productos y de la cultura material en sí que podemos hallar en Tulum. Lo que acabamos de ver son básicamente los antecedentes, las bases para entender, ahora sí que para entender este, el dato arqueológico duro. Bueno, como les comentaba, este, pues Tulum fue un punto de intercambio, un puerto de intercambio, un punto estratégico para controlar el flujo de determinados bienes. Se considera que parte de la muralla, o sea, tiene una muralla en parte para proteger este la ciudad y en parte para proteger la mercancía o lo que se almacenaba, lo que se tenía ahí. La ruta más importante que hubo en esa época iba desde Tabasco hasta Honduras, ¿Sí? En la época del posclásico, básicamente tenemos evidencia que pues los mayas navegaban prácticamente toda esa región de la costa y bueno, básicamente esto permitió el manejo, el control de una región, permitió lo que es la consolidación del poder de algunas pequeñas élites en la ciudad. Se sabe por la cerámica que la ocupación, al menos la relacionada con la cultura maya, comenzó en el mil cien, ¿Sí? Hacia el mil cien, mil doscientos, pues aparecen los primeros vestigios de ocupación y la ocupación continuó hasta el momento del contacto y posteriormente, o sea, siempre ha sido un sitio visitado. Tulum, tenemos diferentes tipos de cerámica, en general, este, bueno, en cuanto a la, tenemos obsidiana, tenemos cerámica, tenemos restos de moluscos, este, tenemos igual ejemplos de presa, de pesas, perdón, pesas de cerámica para redes y otras cosas. Se sabe que Tulum mantuvo relaciones comerciales con la región de Tabasco, con Honduras también, y también se sabe que Mayapam, uno de los otros, uno de los centros preponderantes en esa época, tuvo contactos con Tabasco y Honduras. Y esto, pues, básicamente es por el tipo de cerámica. En otra sesión vamos a ver un poquito más sobre la cerámica. En cuanto, en cuanto a la obsidiana, pues, se ha encontrado en Tulum, eh, obsidiana de la región de Ixtepeque, o sea, en Guatemala, y este, al parecer, este lugar, este Ixtepeque, en Guatemala, abasteció Cancún durante el posclásico tardío, o sea, esa cerámica que llegaba de Guatemala, no era exclusiva de, de, de la región de Tulum, no llegaba solo a esa región. Bueno, sabemos que la dieta de los habitantes de Tulum se conformaba principalmente de pescados, de mariscos, con la pesca como una actividad principal. Se han encontrado alrededor de cuatrocientas un pesas hechas de tiestos de cerámica. Son pesas para las redes. Ahorita se les, ahorita les muestro una, una imagen de eso. En diferentes estructuras también. También se ha encontrado este, bueno, obsidiana, como les decía. Es probable que la mayor parte de la producción pesquera fuese para comercio y para consumo. Algunos reportes de la época del contacto indican que la clase dirigente, pues, tenía sus propios botes, sus, sus propias, este, embarcaciones pequeñas, con algunos ayudantes o sirvientes. En cuanto a los moluscos, pues, se han encontrado veinticinco especies de moluscos comestibles. Y, bueno, también hay evidencia del uso, bueno, se usaba, obviamente, se consumía el molusco. Y, este, después se usaban las conchas o se reutilizaban las conchas como herramientas. El uso de la concha, pues, se usaban como perforadores, como raspadores. Las conchas pueden servir como cucharones, como utensilios, también como ornamentos o demás. Se sabe que las caracolas, por ejemplo, se depositaban en entierros, ¿Sí? Se sabe que tenían un simbolismo marino, obviamente, las caracolas, no solamente era algo utilitario. Y, bueno, también se han encontrado otro tipo de materiales, como sílex, la roca coralina, también. Y, bueno, eh, diferentes tipos de adornos de concha. Aquí les puse un ejemplo, no es un ejemplo, este ejemplo que pongo aquí es tan amás ilustrativo del tipo de concha, del tipo de, este, de molusco, vaya, que se, que se encontraba. Sí, el tipo estrombus y tipo espóndulos, principalmente, y un ejemplo de sílex. Estos ejemplos no son arqueológicos, solamente los puse a manera de ilustración, porque, pues, se ven bien. Ay, perdón. Y, bueno, tipo, por si no conocen nada más, igual son ejemplos ilustrativos de roca coralina, de oliva, reticularis, este tipo de molusco, este tipo de, la concha del molusco de oliva, también es muy famosa, y era muy valiosa en otras ciudades mayas. Y, bueno, también se han encontrado incensarios o restos de incensarios. A ver. Bueno, el contexto de los incensarios lo vamos a ver un poquito más a detalle en otras sesiones, pero sí se han encontrado restos de incensarios. A ver, un momento, voy a checar nada más la pregunta. A ver, permítame. Dice, a ver, en la... Ay, permítame. Tengo entendido que hay una estructura que es la 59, que está fuera de la muralla. Hay varias estructuras. En la zona norte, es de la época del 400 al 500. También pregunta sobre la estela 1. ¿Es cierto que es fechar a 554 de ese? Sí, la, bueno, la estructura, bueno, no sé si sea, a ver, la muralla norte de la época del 400 al 500. No tengo, no, de esa estructura no me viene a la mente la temporalidad, pero ahorita reviso, que yo sepa, no es de esa época, del 400 al 500. A menos que sea otra estructura, que, que no sea, bueno, pero no, no, no tengo el dato de una estructura con esa, con esa fecha. Y dice, la estela 1 es del, sí, es temprana, bueno, es un poquito más antigua. Lo vamos a ver un poco, más adelante, la estela 1, más o menos, se fecha hacia el 564 de nuestra era, es decir, es del periodo clásico tardillo, tirando al clásico medio, es más temprana que Tulum. El detalle con esas estelas es que no pertenecieron a Tulum, es muy probable que esas estelas hayan sido traídas de otros sitios, no estamos seguros de qué sitios fueron, pues, sustraídas por los habitantes de Tulum, pero son distintas. Y, y vamos a ver esa, esa cuestión de la estela. Y este. Sí, vamos a ver esa cuestión más adelante de esa estela. Y me preguntan igual, ¿cómo usaron la concha como perforadores? ¿O lo entendí mal? Sí, o sea, la concha sirve para, o sea, la punta de la concha, es que no puse ejemplo aquí, creo, la punta de la concha puede servir para perforar otros materiales más, este, más suaves, más ligeros, más frágiles, ¿sí? Y este, y es uno de los, de los usos que se le daba a la concha, perforadores o como raspadores. entre otros. A ver, permíteme, ay, ahí está acá. Estos ejemplos sí son de Tulum, tal cual. Los pongo ahorita y después vamos a ver un poquito más del contexto, pero a grandes rasgos es lo que se conoce como incensarios, ¿sí? Este que vemos aquí a la, bueno, ese es el, 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 del, de uno de los dioses descendentes, el que vemos aquí a la derecha. Hay otros ejemplos, hay unos que, bueno, estos, estos, este, estos personajes tienen su contraparte en lo que son las, las, las fachadas, los frisos de las esculturas y a grandes rasgos representan a dioses descendientes y ciudades que descienden con algún tipo de alimento, con algún tipo de sustento en las manos, a grandes rasgos. Después vamos a ver algunos detalles iconográficos de estos personajes. A ver, perdón. En cuanto a Tulum, este, pues, se han encontrado secciones habitacionales en las partes norte y sur del sector amurallado y lo que es el grupo central, el más importante, o uno de los más importantes, pues, viene siendo lo que es la casa del Chultum, que está en la parte norte, el templo de los frescos, la casa de las columnas, la casa del Jalachuinic, y bueno, algunas estructuras y altares que tenemos por ahí también. Pues bueno, los vestigios de Tulum más o menos ocupan unos seis kilómetros a lo largo de la costa, o sea, es un sitio bastante grande, obviamente no todo lo que tenemos en esos seis kilómetros son estructuras monumentales como el castillo y todo, ¿Sí? O sea, son pequeñas plataformas, pequeños cuartos, vestigios de cuartos y demás. En general, el asentamiento tiene secciones habitacionales, tiene muros que delimitan calles, patios y cimientos, ¿Sí? Pero, y también pues tiene este en dos murallas, como les decía, la primera muralla, la exterior rodea por tres lados el sector principal, básicamente, y bueno, el lado oriental es el que está abierto al mar. Dentro de la muralla, las calles corren de norte a sur, y de este a oeste. En relación con los rumbos, básicamente, de salida y de puesta del sol, y bueno, el asentamiento se adecuó a la geografía del lugar. Dentro de la zona de la muralla principal, se han encontrado templos, adoratorios, tumbas, y edificios, algunas plataformas habitacionales, y como lo mencioné anteriormente, el cenote. Entonces, lo que vemos aquí es la muralla, básicamente, bueno, en algunas partes, más bien, tiene seis metros de ancho, puede llegar a tener cuatro metros de alto, pero no, no, no es muy, muy, muy pareja la muralla, y en algunas, bueno, más bien en las esquinas tiene pequeños templetes o pequeñas estructuras, tipo, bueno, con forma de cuarto. Esto ya lo había comentado. En general, hay habitaciones, o bueno, bueno, vestigios de habitaciones hechos de material perecedero, y habitaciones de mampostería, habitaciones hechas de piedra, tal cual. Ya comenzando a ver un poco, ay, perdón, aquí se me pasó a mencionar algo. En general, pues, en la, bueno, esto ya lo había comentado, creo, pero es común encontrar en la costa oriental edificios con techos planos y bóvedas, y bueno, edificios con nichos que lucen deidades descendientes en estuco. Eso no lo hemos visto a detalle. Y bueno, también son comunes los templos pequeños con una única entrada, con una, bueno, con una única crujía, único espacio, y los edificios es común también que tengan entradas amplias con columnas, sí, con un dintel. En general, el labrado de la piedra de los edificios es burdo, y bueno, pero se cubría con capas de estuco. bueno, esto ya viendo a ver, permítame, no puse un mapa por aquí, no sé, pasó a poner un mapa completo por aquí, pero bueno, ya había puesto este sí, ya había puesto un mapa anteriormente, nada más se me pasó a repetirlo por aquí. Bueno, ya entrando en el análisis de algunos edificios, pues tenemos del lado norte, a ver, solamente, a ver, permíteme, sí, creo que voy a retroceder un poquito, nada más para que se ubiquen, porque sí me faltó poner a ver, permíteme, permíteme es que el mapa lo puse muy aquí, muy al principio bueno no, bueno, a ver, bueno, el lado o sea, la estructura de la casa del cenote está aquí a la derecha, arriba, perdón, está arriba a la izquierda, sé que está marcado con el número treinta y cinco aquí, treinta y cinco, treinta y cinco, y enfrente tenemos la treinta y seis, ese es la primera, es el primer edificio que vamos a ver, al centro tenemos tal cual lo que es el castillo y otras estructuras grandes frente al castillo, pero bueno, sí, se me pasó poner el detalle se me pasó poner al detalle el 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 la ubicación del sitio, pero creo que no, no hay tanta, bueno, no hay tanto pierde con eso, creo que sí se ubica en la mayoría, sino igual les traigo este en el mapa con la ubicación tal cual, pero bueno, la casa del cenote es la estructura treinta y cinco y es un edificio que se levanta este sobre roca caliza, o sea, la roca tal cual pues es el techo de una cueva, un pequeñitos, un pequeño cenote que está cerca de la entrada noroeste de la muralla este es una casa de dos habitaciones y después se le añadió un cuarto pequeño en lo que es la esquina suroeste y básicamente es muy sencilla, la casa tiene cuatro crujías, tal cual al menos no es una casa de tipo este, bueno, no, bueno, se le apoda casa del cenote pero más bien es un edificio de tipo administrativo, no es un edificio muy privado, que digamos y saben que otra cosa tenemos que ver si eso quede bueno, si lo vemos con detalle la próxima clase mejor, pero los tipos de edificio y lo que es la forma y la función de los edificios, porque a veces doy por sentado que tienen, bueno, que ya conocen esta cuestión de la clasificación, pero si lo vemos a detalle más, más, bueno, la próxima clase el caso es que este es un edificio que por sus características es de tipo administrativo es decir, no era una habitación, no eran no, no necesariamente vivían personas o dormían personas en este edificio, ven que básicamente es un lugar abierto y bueno, esta es una parte, perdón, es la parte donde se ve un poquito el interior de la casa del cenote pues cenote, pues igual ya saben que es una palabra que deriva de que es una palabra del maya yucateco y también pues obviamente esta nomenclatura es una nomenclatura que se le dio en la actualidad a los edificios enfrentito de la casa del cenote o bueno, a un costado, hay perrón hay perrón, 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 perrón a ver, permíteme un momento, es que se atora un poquito esto, ahí está perdón ahí está acá las plataformas habitacionales son las estructuras 26 a la 33, están del lado oeste de la calle principal de la zona a ver aunque no sé si las ubican están en la parte del centro de esta representación más o menos pero no en la parte del centro, están un poquito el centro a la derecha y aquí a la derecha está la plataforma 33, sí, de lo que es el a la izquierda perdón, a la izquierda del mapa la plataforma 33, sí y más o menos al centro a la derecha están la 26, perdón de la 22, 25, 24, 23 esas son las plataformas habitacionales estas son, bueno, así se ven las plataformas habitacionales este tiene, tienen vestigios de bueno, algunas de ellas tienen vestigios de cimientos en la superficie lo que es la plataforma 33 pues es la la más grande a grandes rasgos entonces sobre estas plataformas se tiene evidencia de que se construyó lo que es la vivienda o algún tipo de estructura de ay perdón de este de material perecedero otro edificio importante de Tulum es la casa del Chultum que es de tipo habitacional sí, está en la esquina suroeste es la estructura 20 que se le dice y bueno, se ha propuesto que fue la habitación de algún funcionario o de alguna persona importante está frente al templo de los frescos esta estructura se levanta, bueno, tiene un tiene un basamento con escalinatas a los lados oriente y norte y tiene un pórtico de entrada con dos columnas y una crujía larga interior con un pequeño lo que se llama un pequeño santuario al centro y bueno, tiene otra crujía al lado norte de esta estructura se sabe ay perdón se sabe que tuvo un techo alargado este bueno, más bien un techo plano con vigas y también este en una de sus entradas se encontró bueno, hay hay restos de escultura de estuco de un personaje maya tiene restos de pintura de color rojo y negro en los interiores de la primera crujía pero eso casi no es visible en bueno, al menos para el público general no, casi no es visible esa esa parte y ah bueno y también pues en una de sus esquinas se localizó una cavidad subterránea lo que es un chultum que servía para almacenar granos bueno, servía para almacenar agua tal vez servía para almacenar granos y bueno esa palabra la chultum pues es la que se le da nombre a la estructura tal cual y bueno chultum es la palabra que sirve bueno es la palabra que significa piedra para almacenar agua a grandes rasgos otro de los edificios importantes la estructura veinticinco es la casa del Halash Winik una de las más conocidas una de las que ocupa mayor espacio también en la parte central del sitio básicamente está construida sobre una plataforma en la fachada tiene un pórtico con seis entradas y dentro pues una crujía dentro de la crujía norte tiene un pequeño santuario eh tiene algunas banquetas también cuatro banquetas y la parte superior de la fachada fue decorada con figuras también de estuco con dioses descendientes que se le llama eh aunque bueno de esos de esos de esas figuras que era poco vestigio se alcanza a ver el que está en la parte de abajo del techito de palma bueno del techito de palma tiene una figura de estuco y bueno es uno de los dioses descendientes que tiene algunos elementos de la vestimenta todavía aquí está el detalle a ver perdón bueno aquí casi no se ve bueno aquí casi no se ve bueno aquí está el detalle de la casa del jalach abajito del techito de palma vemos que aparece una figura en estuco esta que vemos aquí a la izquierda viene siendo lo que es la recreación o bueno la reconstrucción un poco artística de ese tipo de figuras en algunos casos hay ejemplos más bien hay evidencia de los tipos de colores que manejaban y aquí arriba bueno apenas se ve no tengo una mejor foto en este caso ah una pregunta aquí en el chat a ver permítanme cómo se sabe que era la casa del jalach unic ah perdón es que este nombre este no no se sabe con seguridad por el tipo de construcción que tiene una construcción grande por el tipo de decoración que tiene como esta que muestro arriba del del vano de la puerta por el tamaño básicamente por la ubicación que tiene dentro del recinto la 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 estructura esta la veinticinco es que se le dio ese nombre si por eso por la forma que tiene por la ubicación pues se ha propuesto que era la casa de algún principal de algún señor principal o de algún de alguno de los altos mandos ahora bien el detalle es que no no se tiene o sea no no es seguro que haya sido la casa de un jalach unic o sea específicamente de la persona que lleva ese título pues no no se sabe si si fue casa de este personaje es más un apodo que se le ha dado a la estructura si como la casa perdón como la como el edificio anterior que les mostré bueno casa del chultum pues es más un apodo que se le dio a la estructura porque ahí hay un chultum casa del cenote pues se le dio porque ahí hay un cenote básicamente claro William tenemos dos tres preguntitas más estamos ya nueve veinticinco casi terminando sesión no sé si podamos pasar de una vez a esas preguntas sí a ver muchas gracias Braulio también hace la siguiente pregunta sobre si las plataformas internas eran las camas en donde dormían donde dormían las familias que vivían en las casas de material precedero básicamente sobre esteras dormían en esta región o al menos en esta época perdón no se tiene evidencia por ejemplo de hamacas al menos en esta región en esta época y ahí la discusión de la hamaca sería otro tema interesante pero si se usaban pues no eran tan comunes algunas de estas banquetas se ha propuesto que tuvieron esa función de acostarse obviamente le ponían una estera de un tejido vaya un tejido este no se van a acostar sobre la roca un tejido le ponían y algunas de esas banquetas algunas de esas banquetas pudieron servir para sentarse únicamente para recibir a las personas ahora bien las bueno sí es una de las funciones posibles de las plataformas internas si por plataforma interna se refieren a estas como bueno a lo que se le llama banquetas aquí no se ven muy bien bueno aquí por ejemplo se ven supongo que a esto se refieren que se ve por dentro del lado izquierdo y del lado derecho sí pero básicamente esa pudo ser la función y este pero siempre poniéndole algo encima para acostarse dice ¿de qué material era el techo que tenían las casas? en algunos casos era de material perecedero algún tipo de palma o de guano y en algunos casos si era este este en algún tipo de bueno mambostería vaya tenían las vigas de madera tal cual y se colocaba una techumbre de material no perecedero hay otra pregunta hay una más bueno bravo aquí agradece la respuesta Alex Herrera ¿qué representa la figura de la casa del halal a este permíteme este lo vamos a ver más detalle cuando veamos la iconografía de Tulum hacia detalle a grandes rasgos son deidades relacionadas a veces con el maíz que descienden y que tienen entre sus manos algún tipo de alimento o algún tipo de ofrenda a grandes rasgos porque bueno aquí de hecho se ven claramente en la en la en la derecha tienen los pies o las patas hacia arriba y las manos hacia abajo básicamente es una deidad que desciende con alimentos pero eso vamos a verlo más a detalle con imágenes con mejor definición en la próxima sesión o en la o en la siguiente dice otra pregunta Pedro Rosas Gómez ¿las vigas de los íngeles fueron ya reemplazadas? en algunos en algunos casos sí y me atrevo a decir que en la mayoría de los casos han sido por lo menos mantenidas se le ha dado mantenimiento y se han reforzado sí porque no no sea el lintel no de hecho el lintel es uno de los primeros elementos que se viene abajo ya sea de piedra o ya sea de madera sí se viene abajo gracias continúo ah perdón ahora sí ahora detalle o sea déjate a ver espérame a detalle a detalle así de que yo te diga cuáles han sido reemplazadas no tengo el dato pero lo checo y te lo y lo menciono la próxima la próxima sesión así si existe ese detalle muchas gracias es lo bueno tenemos todo una semana por eso les decíamos no se adelanten afortunadamente pues vamos a tener varios espacios para seguir aprendiendo de Tulum sabes comenta que en la casa del cenote hay un hoyo en medio de la casa alguna vez escuché que era una tumba hay alguna evidencia que hable que fue una tumba pero el hoyo es que normalmente cuando se excavan esos o sea cuando se hacen excavaciones no se deja así abierto o no no se deja el hoyo normalmente ese en específico no creo que sea de una tumba ese ese hoyo pero a lo a lo checo es que igual tendría que que ver este a ver tenía que ver a qué hoyo se refiere pero a lo checo pero no creo que sea la tumba o sea alguna de las tumbas que se han encontrado allá en Tulum que sí hay o sea se han encontrado tumbas pero ese lo checo igual y seguramente una fotografía nos ayudará mucho porque José Raúl Gil pregunta también si las perforaciones que se ven en el interior de la casa del cenote son cistas uy déjalo checo y te traigo es que este déjalo checo porque yo sepa las que o sea si se ven agujeros ahorita no no deben ser de entierros deben ser de otra cosa deja checo y deja busco a ver o bueno busco imágenes donde se vean esos agujeros y ya les le respondo mañana porque que yo sepa no se dejaron así tal cual o sea los entierros que se descubrieron no se dejaron así tal cual entonces deja checo y pongo la foto a ver si de esos agujeros o de esas perforaciones estamos o sea si son las perforaciones a las que se refieren solo para estar seguros a qué se está refiriendo perfecto pues muchísimas gracias William por esa disposición gracias a todos por sus preguntas voy a cerrar con la última la de Gabriel Morales cierro con esa porque luego hago eso voy a la última y aparecen cinco más vamos a cerrar con esto además ya estamos nueve treinta y uno ya estamos en tiempo y Gabriel Morales escribe seguro más adelante abordaremos temas sobre ofrendas en los diferentes templos sí 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 o sea tomen en cuenta que ahorita estamos introduciendo o sea vimos la introducción y este o sea estamos viendo digamos las características básicas de cada estructura o sea vimos un poquito de las primeras exploraciones los nombres todo eso y un poquito de las características básicas y después vamos a ver a detalle lo que se ha encontrado en cada estructura y después vemos y en la parte final vamos a ver la iconografía los murales de Tulum y toda esta cuestión con bueno con más detalle vaya excelente pues muchísimas gracias por esta clase introductoria agradecemos al arqueólogo William todo lo que nos ha presentado le escriben aquí en el chat pues muy interesante excelente exposición gracias maestra gracias grupo gracias a todos por estar presentes el día de hoy y pues qué padre que ya arrancamos con nuestro curso de Tulum dice Gabriel material respaldado sí claro recuerden que les damos la liga mañana Rodrigo igual dice buenas noches Tomás también Braulio nos vemos mañana les mandamos la liga en cuanto quede lista gracias William y pues a descansar vale Mariana gracias gracias a todos gracias gracias gracias